Que puntualidad, madre mía Bueno, arrancamos ya con el primero de los mapas Empezamos con el mapa que ha elegido Soldad Nos vamos al nuque Y vamos a ver si hoy Soldad son capaces de entrar desde la ronda número 1 al mapa Y no tenemos que estar, digamos, remontando Como en otras ocasiones como ellos Se han colado ya para secreto sus jugadores A excepción de Noise Que se quedaba en la zona de main Y moría ya a manos de Fantastic Mira, Fantastic, esto yo creo que ya le he casteado alguna vez Y hay un jugador que se llama Cuquiña Una cuca en gallego creo que es otra cosa Pero yo lo voy a llamar Cuquiña Bomba ya plantada en el punto de B Al retail los jugadores portugueses de Fatewalkers Yo aunque llevo unas dobles veretas y un humo Lo que no lleva nadie de ellos es un kit Bien, agente, consiguiendo ya las dos bajas en la parte de la rampa Es Devine quien ha matado a Derpy Cuidado que tenemos ahora mismo Igualdad en el servidor Y saben que hay un tío metido en negro Pero no asoma De momento el de negro Lo hacía ahora agente Muriendo a manos de Devine Queda solo con vida ciclo El ciclo que está siendo desactivado Devine que cubre a sus compañeros A las mil maravillas Para terminar el retail Y anotar la ronda de pistolas Ya te ha salido anuncio de... Uy va, pausa ya Empezamos rápido, rompiendo cosas Eh... Ya te ha salido anuncio de HBO Fasolu Joder, como va HBO últimamente Bueno, pues pausa No sé si técnica o táctica Veo todos los pings más o menos bien Como ciclo están 60 Pues no, por lo que ha durado Aparentemente era técnica HBO no Pero te ha salido o no te ha salido Fasolu No te ha salido uno todo el día Pues he puesto, eh Ya he puesto alguno Tienes suerte Forzada para soldad Cuatro diggles El AK-47 Para agente Aprovechando la plantada al máximo Bastante utilidad Y bajando ya para el punto debe A ver esa piña Que le va a quedar los tobillos a Derpy Vale, apenas le ha hecho daño Repiten un poco la misma acción Que en ronda de pistolas Pero un poquito más despacio En esta ocasión el jugador Que se queda en el lobby De la bomba de A Es Rafex No es Noise Que ha bajado con sus compañeros Lo veíamos hace un momento en cámara Con la Deagle Y ha bajado Fantastic A bomba de B Pero ahora mismo Es el único jugador Busteo para el AK-47 De agente Que parece que va En punta de lanza De esta ofensiva Hacia la bomba de B Del equipo de soldad Rodeando ya el site de B Y la mejor noticia para ellos Es que apenas han gastado Todavía utilidad Rompiendo ya los cristales Aún así Tozor Que no baja A punto de B El humo para una puerta El incendio para la otra Cae agente Ya saben donde está metido Fantastic Un Fantastic Que consigue hacer hasta dos balas Es Noise Que entradea Y venga a sus compañeros Además recoge esa M4 Silenciada Vamos a ver si puede pillar también El AK-47 Justo estaba yendo por ella Noise Si no me equivoco Ciclo Que ha platado el C4 Que está solo Que cae a manos de Cuquiña Y Fatewalkers Que se lleva la segunda ronda Además salvando tres armas Buenas luchas para ellos Soldad Que tendría que hacer una Fulego Terminé unos días complicados Rindiendo varias veces Así que estos días voy a poder verte Grande Ánimo señor Mucho ánimo Ah pues he dicho yo Que era turno de la eco de soldad Van a volver a forzar Segunda forzada de los españoles El Walband de Devine Que ha dejado dos jugadores muy tocados A un tercero también Madre mía Están ya los tres a mitad de vida Pero parece que el punto de B Es la obsesión En este partido Del equipo de soldad Donde Tozor acaba de matar El primero de los jugadores Rafix para el trade Vuelven a entrar en B Vuelven a plantar en B Ya son tres rodas Contando la de pistolas La flash que es buena Fantástico Que tampoco se daba la vuelta Limpia noise la rampa Saca armas para entregárselas A sus compañeros Al menos acercárselas Cuidado con autopista Que ya hay un jugador ahí Y los de Fatewalkers Que tienen que jugar al retake Con uno menos Sí Pero al retake Rafix que va el primero Decide matar al segundo Que ha visto Va a salirle a gente Que se lo ha robado Con las espaldas Queda únicamente de Vines Lo limpia gente Tras haber matado El portugués A ciclo Y primera ronda de Soldad Parece que lo de ir a B Era algo que estaba marcado Por lo que sea Y que termina funcionando A la tercera bala vencida Y Soldad Anota su ronda Y ahora pues Fidwalkers Que tienen que forzar Aprobé Dos de tres Falta que me den esa nota Y rendir cuatro más Pues Ánimo señor Porque Los exámenes Son estresantes Escopeta en cojo DGL en Fantastic Y ya el resto Sí que llevan M4 O MP9 De nuevo No hay kit En Fidwalkers Y Soldad Que juega Mucho más despacio En comparación A las rondas anteriores En las que han priorizado Bajar a punto de B Sea por patio Sea por ductos Como en esa ronda anterior Esta vez desde atrás Y esperando que sea Fidwalkers Quien dé el primer paso Por aquello De que tienen peor compra Ojo que está ahí Con la escopeta Ahí la peta esta Se va abriendo Tozor Foto sobre agente Se lleva más 900 Y además sale de ahí Corriendo Se va a quedar en la caja Al menos de momento Y ese que también Recibe daño Salva la vida Rafa y sus compañeros Con dos bajas Tanto la de Yo a Drago Como la de Cuquinha Y me he acabado de dar cuenta Que no tengo las repes activadas Lo haré ahora Bastante suerte La que tiene aquí en sus disparos Con la deagle Aunque no lo ha matado Lo ha tenido que rematar Si me equivoco Y ahora es Derpy El que tiene que clutchear Uno para uno Tiene C4 Y vamos a ver Hacia donde se dirige Pues para ver Claro que sí Y el que queda A escopeta No ha pasado Ni ha mirado Derpy No se ha enterado Derpy Que lo tiene encima Lo ve ahora En el AK El otro la escopeta Debería tener ventaja Con el AK Y la va a aprovechar Recibe mucho daño Soldad Pero suman La segunda ronda Va a aprovechar Para poner esto Vale ya está O las hace Bueno se atragantaba Un poquito la ronda Aunque finalmente Se sacaba adelante Con ese clutch Con ese uno para dos Y stack de cinco jugadores En la zona de radio La cual van a avanzar Yo a Drago Que lleva algún taser El resto son USP Esta me la digue de Thor Yender pegó La primera baja También la segunda Sacando dineritos A Macten Finalmente la pierda A manos de Thor Quedando Tozor Y Devine Y son las que Se pida de ahí Creo que sospechan Que hay más gente No sé Bueno Tozor Tiene que saber que está ahí Porque ha hecho un par de bajas En esta ronda Amigo Tozor Tercera baja Para Tozor Encima era la C4 Que acaba de caer Dentro de la bomba De agente Que espera un ratito Por si le viene alguien Por las espaldas Pero hay que ir a por la bomba Y hay que plantarla Quedan todavía 50 segundos Para que soldad maneje Hoy no No, 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 no Se tiene que hacer el Ace Tozor Queda solo agente Encima con la Macten Tozor a 23 de vida Agente que recupera C4 Se va a ir a la bomba de B Baitea No, baitea Le está buscando arriba Y Tozor Con sus 500 IQ Se ha metido en main El Ace y la ronda El Ace y la ronda Y otra pausa Otra pausa Porque esta ronda Ha sido Para tirarla A la basura De las rondas Del CSGO Que desastre Como dice Adrián Vaya throw Tenemos a Derpy Con compra A Noise con compra A Rafix y a Ciclo En doble eco Hola Urchi Buenas tardes Noches Hola Zeppelin También Que no lo había saludado Y al ataque Mis valientes Esa ha dolido Hay que levantarlo Pitu te necesito En Star Ladder Ya Pero no soy omnipresente El don de la Ubicuidad Todavía no lo manejo Kete Comando mapas Tienes ahí todo Y como ya expliqué Pues el domingo Tenía El domingo Empezaba la Star Ladder Y yo tenía Yo tenía La Game Without Borders Y el viernes Cojo un avión Me voy a Bilbao A las finales De A las finales De Game Gun Bueno pues AWP en Derpy SMG para gente Yendo a la zona De rampa Bien Derpy Que abre con el AWP Tiene que haber Tra de fantástica Paniqueado muchísimo Con ese Sprite Superdad para soldad Vamos hombre Que no son tan buenos Se les puede ganar Intercambio de armas En completo silencio Porque la gente Está a 33 de vida La sombra Muy bien Yo drago Muy bien Visto la sombra Muy atento El jugador De Fatewalkers Plantando en la bomba De A En 3 para 3 Le vuela la cabeza Gente yo drago Yo drago Yo a o drago Joder Muy difícil Yo a o Vamos a decir yo a o No tienen kit No van No van No van Soldad Anota la forzada En los playings De la IEM Estás Pues espero que sí Todavía no sé nada A los cuantos Desbloqueas el DOM De la omnipresencia Ojalá algún día Ojalá El viernes Me lo voy a pasar Muy bien El viernes Tengo que coger Un avión De Santiago de Compostela A Madrid Otro avión De Madrid A Bilbao En Bilbao Cojo un autobús A Eibar Y en Eibar Cojo un autobús A Zcoitia No Fer Este canal No es como el tuyo Lo siento Este canal No es como el tuyo Fer Aquí el humor Es libre Aceptamos La comedia La comedia Y tenemos a Pulgao O sea Tampoco te voy a estudiar Venga ciclo Muy atento Mirando el pasillito Y además retrocede Sabiendo que si había uno Puede haber perfectamente Un segundo jugador Y lo hay Porque ahí tenemos Al señor de Bínez Metido detrás de Rojas Con el apoyo ya de Fantastic Recargando humos Los jugadores Del equipo de Fatewalkers Y ahora que está Pío de Bínez Le incendiera para sacarlo De su sitio Bien soldad Con calma Con utilidad Aprovechando la información Jugando muy despacio Esta soldad Nuestro amigo Joao Se has limpiado Noice Se has limpiado Limpia bien El AWP de Tozo Que se iba al primero En el humo Buscaba al segundo Se quema Se quema Se quema Se quema No se ha quemado al final Y deciden no seguir Puseándole 40 segundos Soldad cambia de planes Atentos al movimiento Que puede hacer agente Que está cómodo En la parte de fuera Entrando por main Y es el que podría cambiar El curso de la ronda Se lleva el primero Dios de Mine El trade es inmediato De Rafes Aunque se queda Solo 4 puntos de vida Salta Fantástico La MP9 La C4 Que cae al suelo Agente al clutch Otro clutch Más para el equipo de soldad Siguiendo de clutch El clutch Fantástico Intentaba haitear Con ese MP9 Es una K47 Contra una WP El chiste de David Lucho Me ha encantado Ahí lo dejo Y ya veo otra vez Que nos vamos Agente que ya planta SC4 En el punto de B Detrás de Silo Se protege de la izquierda Thor Que le va a venir Desde Dico Agente está Completamente expuesto Ahora ya no Esto va a ser Cuestión de time Mira agente No te gires No te gires Ronda para soldar Suma en la cuarta Dios mío Se sufre cada ronda Como un dolor Y ha habido 3 resubs All right Esa Zabu Por fin he vuelto Y voy a acelerarlo Con un buen chiste Que le dice el padre De Bimas A su hijo Cuando suspende Los Bimas Listo All right También de TJ 42 meses Madre mía 42 TJ Hacía semana y pico Pero aquí está La notificación Otra lata Paranaza Muchísimas gracias Y también Yubager 23 meses De Yubager Le queda uno Para el micro platino Yubager Y había por ahí Una pregunta A responder Ah Si lo del viaje Veréis El problema De ese viaje Es que tengo que ir a Azcoitia Porque es allí Donde se hace Lo de Gamewune Vale Azcoitia está Muy mal comunicado Porque es un pueblo De 10.000 habitantes Y claro Los pueblos De 10.000 habitantes No se caracterizan Por estar bien comunicados Cosa normal Podría haber cogido Un vuelo directo Santiago Bilbao Pero si cogía Un vuelo directo El vuelo No llegaba A una hora decente Como para que La conexión Bilbao Eibar Eibar Azcoitia Mediera tiempo Así que lo que tengo Que hacer Es Coger un vuelo Que hace escala en Madrid Porque así llegó Antes porque hay un vuelo Temprano a Madrid A las 9 de la mañana O algo así De Madrid Voy al aeropuerto Que más odio del mundo Y he estado en muchos Y Que es el de Bilbao Y ya en Bilbao Pues hago la aventura De los autobuses Si es que no me pierdo No te compensa ir en coche No pienso conducir 7-8 horas Para ir a Azcoitia No me no No veo una escala Más asquerosa El año pasado No, hace dos años La anterior Gamegune La ida La hice en vuelo directo Porque era en Bilbao Pero la vuelta Como la Gamegune Era el sábado Y el domingo Tenía Que castear En mi canal Cogí un vuelo en Bilbao Que hacía escala en Barcelona Antes de venir a Galicia Todo para poder estar Aquí en casa El domingo a las 3 Que tenía No me acuerdo que era Y el rey de Forex Bueno, espera Que Tozor sigue sumando Ah, no queda tiempo Va a sumar la quinta soldad 5 de Terro ya Están siendo sufridas Pero 5 de Terro Va a estar la eco All right Forex Buenas tardes Buen aldeano Aquí le dejo Mis dolas del Prime Siento el retraso Pero es verano Y el niño y la playa Manda No te preocupes Forex Jamás pidáis disculpas Por algo así Por Dios Disfrutad de la playa Disfrutad de De esas cosas Que decís la gente Que tenéis amigos O compromisos sociales No os quedéis en casa Encerrados Todo el día En el ordenador O viendo series Por favor No desperdicies así Vuestra vida Consejos vendo Que para mí no tengo Nah Fair No merece la pena A ver Había ofrecimiento Por parte de mis padres De llevarme con ellos A Santander Que no era mala idea Pero claro Era quedarme Cinco días en Santander Y no hubiera podido Castear ayer Ni antes de ayer Ni hubiera podido Castear hoy Ni mañana existence Nah Al final Es bueno que aprovecho Que estéis aquí Mañana Playoffs Existence Si ganan Ascienden De ligas Si no me equivoco SoulLaz no SoulLaz tiene que ganar Dos best of threes Para ascender Este es el primero Razón por la que odias El aeropuerto De Lolu Porque La primera vez Que aterrice en Bilbao He aterrizado dos veces En Bilbao La primera de ellas Creo que estuve A un bote más De coger el móvil Quitar el modo avión Y mandar el mensaje De mi madre Diciéndole te quiero mucho Se está quemando El culito Cuquilla eh Y acaban de hacer Una ejecución en A Aunque no ha entrado nadie Pero mientras hacían Esa ejecución en A Los de Fate Wall Que se han despistado tanto Que se les ha colado Noise Por la parte de secreto Porque estaba Todo el mundo mirando A Y ya ha bajado a B Otra vez los de soldad Para no perder las costumbres El plan que lo está Efectuando a gente La cobertura Se la hace Rafix En Rafa Se da la vuelta Rafix La doble es buena Ocho bajas Ya para el jugador De soldad Derpy con otra más Y quedando solo Cuquiña Debería ir a guardar Esto va a ser Sexta ronda De soldad Y All Ray De Isma Para celebrarla Diez meses ya A por los doce Pues muchísimas gracias Isma Por esos diez meses Esos dobles dígitos Bien 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 Buena rondita Del señor Rafix Esa doble baja Que se ha montado El tío Haciendo la cobertura Dándose la vuelta Está pillando Perfectísimo Rafix Sí, sí Por supuesto Sigue siendo Ay, es verdad No os he puesto Lo del best of three Despistado de mí Ahora sí Sí, Eric Es best of three Ahora ya está puesto Alquilar un coche En Bilbo Y no coger Nah, eso Es un lío de facturas Y de todo Nada, nada, nada O sea Al final es más trabajo Por otro El que tenía la M4 Ya está A cinco de vida Luego si hay una Echo Os cuento cómo fue Mi único aterrizaje En Bilbo Para que entendáis Por qué Bueno Mi único no Que ha aterrizado dos veces La segunda fue buena Mi primera Pues el de cinco de vida El de cinco de vida Ha pillado a ciclo Señores de soldad Me parece muy bien Que queráis demostrar Que es ese español Pero dejad de sufrir Con las Echo Vale, cae la piña En los pies A gente No le da tiempo A pirarse No hice sobre de mí Es que bien lo ha jugado Rafix Por Dios Qué bonito lo ha hecho Otra doble De Rafix Va de dos en dos Desde la ronda anterior Queda cuquiña Y está cinco de vida Desde que empezó Todo esto Sí, Maverick Pero quiero contar La historia completa ¿Eh? En la que Me acompañaba Una señora A mi lado Es una historia Muy divertida Créedme Hola Love Experience Love Experience Te he leído en Twitter Que has aprobado algo Y no sé qué es Pero te felicito You're right Para Stunt Mike Y además justo tenemos Pausita Para hablar de los resubs Stunt Mike Diecisiete meses El día de mi cumple El diecisiete Muchas gracias Stunt Mike Y Martita Cuarenta y cuatro mesazos Uno más Este número me gusta mucho Me vuelve a mi cueva Con el TFG Pues ánimo A los que estéis con TFG A los que estéis con exámenes finales ¿Hay exámenes finales? No, estamos en julio ya Estáis en la playa todos Y muchísimas gracias Tanto a Stunt Mike Como a Martita Por los resubs WVP Para Fatewalkers El examen para guardaespaldas Me queda solo una prueba final De tres meses Lo chungo era ahora Que tenía que perder Quince, veinte kilos Y lo conseguí Porque tenías que perder peso No entiendo Te piden una masa muscular O algo No entiendo lo de perder peso ¿Qué más da el peso? Si es encima para guardaespaldas No lo entiendo O sea Si tú haces tu trabajo bien Si corres en el tiempo Que tienes que correr O levantas el peso Que tengas que levantar O las pruebas físicas Que te exijan Que más da el peso Y all right Rayul Buenas Pitu Cuánto tiempo desaparecido Se te echaba de menos Muchas gracias Rayul Nueve meses Embarazo completado Ponle nombre al niño Y de desaparecido Nada He estado una semana entera Con la Game Without Borders En la LVP Con la Blast Y en cuanto ha acabado eso Pues vuelto aquí Tenía que pasar unas pruebas Y con lo gordo que estaba No pasaba Eran pruebas muy duras O sea Que hay que estar bien Vale O sea No era bajar peso Por exigencia De la oposición O del examen Era bajar peso Por estado físico Para hacer esas pruebas Vale Ahora tiene más sentido Pues me alegro Me alegro Y además eso Siempre viene bien Hombre Eso siempre gusta Por fin anota Faith Walkers O mejor dicho Por fin tenían una compra En condiciones Que también han estado Sufriendo bastante En ese aspecto Entre el Tozor Y el Devine Nos están haciendo el día Porque el resto Tampoco es que estén Aportando mucho Ciclos Pues que el Nuke Con el AWP ciclo Pues igual Ciclos por AWP Sí, ¿no? Creo que sí Sí, sí Y deshace que ha perdido 11 kilos ¿Queréis dejar de adelgazar? Por favor No por vosotros Sino por mí Porque no tengo Esa fuerza Voluntad Vale Pues a través del humo También vale Está clarísimo 5 para 4 Ya conseguido Por Rafex A partir de ahora A mover la ronda Y encima Y encima se ha bajado Fantástica O sea En A quedan Tres jugadores Que están entrando ya Cuquiña Estaba flasheado Sigue vivo No sabemos muy bien Como habrá muerto Buena la entrada Del equipo de soldad En esa bomba De A Y ojo a Tozon Que se la quiera hacer Que hay un hombre Que tiene punto Que el C4 Está caído Agente Cierra Ventaja Ha conseguido El cambio De lado Soldad Que ha tardado Como siempre Un poquito En entrar En el server Estaban fríos Pero parece Que la máquina Ya funciona Pesabas 125 Sacer Yo cuando me propuse Eso de adelgazar Y demás Estaba en prácticamente 100 Y aunque En el último mes Creo que he subido Un poquito Estoy contento Con lo que peso Ahora También lo que pesaban En mi última etapa De juntar Dos trabajos Pesaba mucho más ¡Ay! Pero sí A ver Sé que nunca voy a Volver a tener Y esto va a quedar Muy sobrado ¿Vale? Pero es así Sé que nunca voy a Volver a tener El cuerpazo Que tenía Con 20 años Pero yo que sé Algo parecido Sí Sí Sorry Sé que puedo Sé que puedo Pero no me gusta Hacer deporte Solo Que sé que puedo Lo sé O sea Hoy está El chat Está en modo Mr. Wonderful Si crees Puedes Solo tienes Que intentarlo Mira la vida Con una sonrisa Y te devolverá ¡Ah! Te a tomar Por el culo Hombre ¡Ay! ¡Cómo odio Esa gente! ¿Cómo se llama La... ¡Ay! La fábula no es Cuidado con Joao Que van los de soldado Perfectísimo Perfectísimo Leches Todos llegando Por las espaldas Cuidado Que tiene que llegar Ciclo con la P250 No va a usar el AVP Quiere saltarse el humo Todo se le está mirando Le piquean juntos Al final al ciclo Que no hace falta la ayuda Quedan 8 segundos ¿Dónde vais? No podéis ir a ver Van a plantar finalmente A Y el plante Que lo cubre ciclo Con el AVP Hablaba yo De que tenía que aparecer Ciclo con el AVP Y en la ronda Que lo tiene 3 bajas No, no es un refrán Es... Eh... La... Lo voy a googlear No, no es parábola Es la... Parábola... Joder Cuando... A ver Cuento la historia Seguro que alguno sabe A qué me refiero Sabéis lo de los aviones De la segunda guerra mundial Eh... Que llegaban a Inglaterra No, no es moraleja Es... Eh... Tiene un nombre De filosofía Es de filosofía Gracias Gracias Pepalova La falacia del superviviente Ahí quería yo llegar Joder Pepalova Te... De verdad Esa sensación De que alguien te solucione algo A la falacia del superviviente Quería yo llegar Como ya sabéis lo que es O el que no lo sepa Que lo googlee A eso me refiero Con la típica tontería De si tú quieres puedes Si yo lo he hecho Tú también puedes Y un huevo Falacia del superviviente La podéis buscar Eh... Viene relacionado Con la segunda guerra mundial Es bastante divertida A la vez que interesante Cuidado con Devinez Que es el que está Liándolas En Fatewalkers Metido ahora mismo En Diko Abriendo la puerta Fallando lo que no ha fallado En todo el partido Perdonando Ciclo Que se tira por él Ese es mi ciclo Ese es mi sniper Joder Que llevaba ciclo Lleva ahora siete Tres Cuatro Llevaba tres bajas Hace tres rondas Y ya lleva siete Y alright Para Real Ender Que le acaba de regalar El sub A Coco Wings Coco Wings Que además cumple tres meses Me encanta Fer En el chat Dice Oye Pitu Perdona por el off topic Todo educado La guerra del fletán Pues ahora mismo No me suena tío Pero me lo voy a apuntar Porque suena Tal y como lo has dicho Suena a típica historia Que me va a gustar Guerra del fletán Guerra del fletán Apuntado No sé si será tan divertida Como la Uy Aquí va a pasar algo Alguien se va a quemar O se va a suicidar O se va a caer Ya lo veréis En esta ronda Algo va a ocurrir Han pillado a todos Los de Fatewalkers Haciendo agresivas Bueno A los dos Que las han hecho Ojo Otra vez Joder De Bines Está en todas Pero ya se le han colado Tanto ciclo Como no hice Un momento Un momento What Rafex Entiendo que la puerta Estaba abierta Dos para cuatro Fantástico Que se cansa Fantástico Que pilla el portador Del C4 De Bines Le va a acompañar En cualquier instante Joder En serio Que importante Es que este tío Tenga a OVP Queda solo Fantástico Tiene que hacerse Lace Tiene una MP9 Y solda Ahí se acaba la ronda Bueno pues 4-11 Para el cambio de lado Creo que se pueden ir Más que satisfechos Con el papel hecho Finalmente Pues luego lo buscaré Sazamu Volante o pedales G29 Creo que era O G27 Nunca me acuerdo El T150 T150 O el T300 Creo que tiene Heiki Tiene un video Un video tutorial De volantes Y seguro que Borjazazo Tendrá otro también Pero Heiki Suele tener un montón De cosillas Así Rollo a veces Vídeos de amateur Y quizás tengas Algo interesante El mío Lo tienes en el comando Volante Por si te interesa Y respecto a guerras Divertidas Seguro que alguien Se la sabe Hay una guerra Por ahí Que implica Un animal No me acuerdo Que animal era Sazamu Por cierto El mío Es el equivalente En teoría Al T150 Solo que es la Se supone Versión de Xbox Y por colores Me gustaba más Ya está Australia y los emus Efectivamente Fer Si quieres ver Una guerra extraña Busca la guerra De Australia Y los emues O los emus O como se diga Fer ¿Tú no eres historiador De todas formas? O algo así Me suena Vamos Esta básicamente Es que España Estuvo en guerra Con Canadá En el 95 Por un rodaday Bueno Nosotros Hicimos una guerra Con Marruecos Por un peñón Que mandamos ayer O sea Mandamos ayer Es que justo He leído a Bastida Que mandamos allí Absolutamente De todo All right Bastida Que dice que se resuscribe Ayer Pues igual ayer Se te acababa No lo sé Bastida Cosas de Twitch Pero lo celebramos igual Los dos años Bastida Muchas gracias Eh Si Pide Fasolu Pide Permit Y te lo vas a editar En un momento No puedo evitar Oír hablar sobre Emus Pues no sé Qué vídeo es ese No sé Yo no hay de JMPR 27 Con el club De los 27 Eso es una generación Literaria O me he perdido No eso es la generación Del Da igual Pero yo porque Intento entrar en temas Que ya no controlo Muchas gracias JMPR 27 meses Ronda de pistolas En curso Fatewalkers Que entra rápido En bomba de A Bomba de A Que cada vez veo más Jugar al retail Honestamente Ah ya sé cuál es La del El club De los 27 Leches Joder Si es el de mi Es el de mi amada Janis Joplin Fantástico La baja sobre agente Ciclo Que le aguanta Ciclo Ciclo Que lo mata Ciclo Que se va a ir hasta CT Para tirar una flash A sus compañeros Gracias al que lleva el kit Afortunadamente para soldad El kit Ha caído A punto Así que lo podrán recuperar Con relativa rapidez No se ha quedado abajo La C4 está demasiado acelerada De mi Está metido en punto Tra de uno para uno Derpy que ha cogido el kit Derpy que toca el C4 Derpy que vuelve a tocar el C4 Está dando vueltas La está quitando del tirón Gira, gira, gira Gira, gira, gira Mira como baila Pero no Qué lástima Pues eso La guerra de Australia Y los emus Es... Sí, sí JMPR Lo sé, lo sé Ahora me ha sacado Cuando existe Kurt Cobain Simplemente que a primeras No lo he pillado Pero... Los del 27 Pues ahí está Mi querida Janice Joplin Una de las mujeres De mi vida Amy Winehouse Joder Qué bonito El documental De Amy Winehouse Por cierto Ya hablamos de eso Aquí el otro día Buena bajona Sí, tío Sí La verdad que sí Yo vi a Amy Winehouse En Amsterdam Pachito Tu mujer se llama Janice Pachito Ya eras Una persona especial Para mí Por tu hermano Y por todo lo que has hecho En el canal Que tu mujer se llame Janice Fuá Te lo juro, eh Para mí es... Es la reina Una vez llegué Digamos Un poco Alcoolizado A casa de mis padres Vale Entré por la puerta Como siempre Mi madre estaba en el sofá Haciendo que dormía O perdón Haciendo que estaba despierta Dormida como un tronco Abro la puerta Y... Lo primero que le digo A mi madre Yo Más pedo Que yo que sé Iba a la casito Le suelto a mi madre Mamá El día que yo me muera Quiero que me entierren Con la trompeta Para poder tocar arriba Con Janice Mi madre me dijo Algo que no pienso reproducir Porque eran palabras Bastante mal sonantes Y quizás haya niños Escuchando Y después dije Buenas Pero sí All right All right Franky Vampire Viento en pop A toda vela No corta el mar Si no vuela Un no sé qué Bergantín Agel virata Que llaman Por su bravura El temido En todo el mar Conocido De luna al otro Con fin Creo que era algo así Muchas gracias Franky A por los tres años En este canal Gracias por todas las horas De entretenimiento Que nos sigues dando Muchas gracias Muchas gracias a ti Muchísimas gracias Franky Por los treinta y cuatro meses Y ojalá tres años Ya dentro de poquito Un velero Bergantín Si Bajé el Pirata Que llaman Por su labura Eso se estudiaba En el cole Chavales Eso ya Los que habéis nacido En el año 2000 No lo habréis estudiado Pero Mi padre estudió La lista Los reyes godos Y yo estudiaba Esas cosas Pierde la forzada Soldad Les toca hacer una eco Derpy con la maxe Vencha al eco Agente tiene un taser Pues voy con el taser De agente Este canal Ya sabéis como funciona Hay un taser En una eco Vamos con el taser Pero Lo del taser Está divertido Si alguien va Hacia el del taser Si no Pues como que no Pulgado Yo estudié también Los reyes godos No todos Otros llegaron después Quistos jajajaja Ya está Es que no la esperaba Muchas gracias a Nico Loco Un mes más dice Y hace dobles dígitos Nico ha llegado y lo primero que ha visto es Que estoy llorando de risa Espectacular Que lástima porque hubiera sido dinerito Maravilloso Igual David muere con la explosión No va a sacar la explosión, lo va a pillar Raffex Turno de anotar Señores, turno Bueno aquí no se ve Pero básicamente soldad lleva Ha perdido las tres primeras del bando CT Ahora cuando tiene en compra All right, el jokerin justo cuando tiene esa compra Soldad AVP en ciclo En ciclo with trust Muchas gracias al jokerin Treinta y tres mesazos para el jokerin A tu de mine Sumando ya veintiún bajas el tío Madre dios que partidazos está haciendo No hice que se tira con su compañero Derpy Que está con el arma invisible Con el bug este de cuando tiras un arma En esa primera baja ya Aún así soldad mantiene toda su defensa En la bomba de A Nadie baja En rampa está Raffex ¿Y dónde está ciclo? Entonces Ciclo está en sniper Si no me llevo Ahí ha bajado de sniper Cazando ya cuquiña Intenta pillar el gap en el humo Le abre un segundo jugador Stozor se ha querido venir arriba Nosotros que lo aplaudimos Raffex tía de espaldas por el portador de la C4 Que era solo yo El hombre que no sabía pronunciar desde el principio partido Le ha cortado el nombre Y lo hice en el apoyo Primera ronda de CT Con compra La nota prácticamente limpia soldad Una TEC9 y una MAC10 Para Fatewalkers Hay que aprovechar esta compra de los tugas Juego lo de la risa de antes Se me han subido los mocos No sé Los mocos a las orejas o algo Tengo ahí algo taponado Verás tú que guay como me dura ese domingo El viernes, perdón O sea, pasa mañana Cuidado con coger vuelos Con estando con gestión a los chavales Que se revientan los timpanos Os lo digo por experiencia Ciclo ha sacado la baja de Fantastic Pero Fatewalkers se ha colado en silencio Hasta la zona de main Donde han barrido a los dos defensores de punto Y ahora el retake en un 3 para 3 Que hay que tomarlo con mucha calma Y sabiendo cuándo hay que salvar Ese humo Me voy a llamar novato, vale Pero Me ha gustado Lástima que no vaya a servir de mucho ¡No! Viaje en avión Para Gameune Un hotelito Chavales Que tenemos Goti y yo Un hotelito Qué bonito Sí, sí Sé que es por si molean Si es Es como el humo que se tira aquí Supongo Como el que se tira aquí Pero no lo había visto Nunca tirado aquí Yo os digo, eh Tiene A ver, es un pueblo Y el hotel Típica zona verde Moderno Pero rústico Eh... Joder Los tímanos te dolió en al bajar al avión O en todo el viaje Tengo que viajar también Y estoy resfriado Pues suerte, chaval Eh... Me dolieron en los despegues Y aterrizajes Y... Es que fue una época Además en la que cogí Como cinco aviones O sea, no No contento con coger uno Tuve que coger cinco Y... Y se me reventó un típano No es grave Vale Es algo bastante común En épocas En épocas navideñas Sobre todo En épocas de resfriados Que la gente Se le reviente Los tímpanos Por estar resfriados En los vuelos O sea, si vas al médico Si te duele Vas al médico El... Además de que ya va a ver Que tienes Una pequeña perforación En el tímpano En cuanto le digas Estaba resfriado Y cogí un avión Va a decir Vale, pues ya está Esto tiene un nombre Y todo El rollo ese Mi pariente Coge seis aviones A la semana En parte La envidia Pero en parte No A ver si las rotaciones Si son rápidas Si se puede Sacar provecho De bien Se ha cargado A su compañero Esto lo pone En dos para dos Y Rafix Ha matado uno Y ha dejado Otro seis de vida La piña Acaba con él Vamos a ver Si ciclo Puede dar la sorpresa Llegando con la Con todo el cargador No, no, Fonseca Sordo no vas a quedar Quizás durante unos días Si, pero nada más Me hice una vez Un vuelo de ocho horas Con un resfriado Y me reí bastante poco Yo durante el vuelo No tuve problemas O sea, si Porque me quedaba El dolor El viernes hay algo El viernes Yo vuelo No hay nada Viernes, sábado Y domingo Estoy fuera de casa Vamos, ciclo Dieciséis bajas Y era uno de los Que peor empezaba En el equipo de soldad Ha sido coger el AVP Al final de la primera mitad Y ya está prácticamente Topfrager Pero ya os aviso Que más pronto que tarde Habrá Irracin Eh, ¿a dónde vas el viernes? Haz, coitia Si no se mete esta La siguiente seco Se van a ver Donde está ciclo Con el AVP Mirando espaldas Mirando a un lado Mirando al otro Mata al que venía por secreto El resto de jugadores Que quieren entrar a ver Cinco para tres Solo hay un kit Vamos a ver Si la comunicación es buena Primero se sacan de encima Que está en bomba de A Cortando rotaciones Hecho Joao al suelo Quedan Kukin y Tozor Eh, no No estoy vacunado Mi grupo de edad Es este mes En teoría No hay si mirando A las espaldas Esos que no tienen muy claro Todavía dónde están Los dos que restan Ahora sí que lo saben Queda solo Tozor Es un uno para tres El C4 acelerando Se le come raza Se han cargado A gente Por cierto No me había dado cuenta ¿Y dónde vas Pachito? ¡Pachito! Muchas gracias Pachito Por esos cinco regalos A la comunidad Eh, quiero dedicar esta celebración A tu mujer A Janice Buah, es que estoy De verdad, eh No se me va a olvidar en la vida Eh, David Noveno mes Slim Daddy Primer mes Francis Segundo mes Torapio Tercer mes Y Kaiden Segundo mes Muchísimas gracias A todos De verdad Por todos En este caso A Pachito Por esos cinco regalos A la comunidad Y felicidades A los que os han caído Muchas, muchas gracias Pachi La ronda décimo Catorce Que está a la vuelta De la esquina Porque solo queda Fantástico Menos mal Tenéis suerte Que no me sepa la canción Porque estaría Todo el rato Cantándola Ronda décimo Catorce Para soldar Dos más Solo hay que meter Dos más Y justo esta No hice Se va De excursión Y la excursión En el bocadillo Estaba De vivir A gente Se ha terminado quemando Así que sin verle Han puesto la igualdad Los de Fate Se me hace muy raro Decir Fate Y que no sean Los Fate Fate Pero Desde la escalera Ha tenido un poquito De suerte Y no hice También que Tozor Iba con el cuchillo Para entrar rápido No hice Moviéndose Como fe En el agua En esta ronda Empezando la parte De fuera Después ha entrado Por main Ahora se ha metido Prácticamente en puntos Se lanzan sobre él Desde vigas del que Hacía el primero Pero podía con el segundo Se va a quedar En el uno para uno Ciclo En mitad del clutch Decides resuscribirse Gozen Por mes Decimo catorce Como decimo catorce Es la ronda Que lleva Soldaza anotada Y se va a ir a plantar En A Fantástico Muchas gracias Gozen Catorce mesazos Tío Corriendo ciclo No tiene kit No sé si habrá Alguno en el punto Sí, sí, sí Los vemos remarcados Hay unos cuantos Hay varios kits En el punto Además tiene una diguel No tiene necesidad De jugar con el WP De hecho tira el WP Quiere hacerla de simple Pero no has tirado el WP Ciclo Lo has hecho muy mal Bueno, pilla el OG Que estaba de camino Trece balas en ese auge El humo sobre el C4 Está viendo todos los kits Que hay en el suelo Le ha baiteado Con el saltito Le ha baiteado Con el saltito Ese saltito Que hace ahora Ese salto Aunque diría que El de Fates Se empezaba a mover Ya con el humo No con el salto Creo que los sonidos En servers comunitarios Están rotos Había un vídeo Por ahí en Reddit Que lo explicaba Y que todo suena Prácticamente igual No sé si está arreglado O no Seis puntos de Mafa El pick de Soul Death Después nos iremos Al Mirage Que es el pick De Fate Workers Guapo tu chat No sé si quería hacer excursión Voy a ver En esta Pues le ha pasado Como a los de Mallorca Que le han pillado Y le han encerrado Ahí en la parte de fuera Buenas tardes Tomato Bueno, bueno, bueno Maverick Regalándole el sub A L.P. Zade Muchísimas gracias Maverick Por ese regalito Al que es el manager Actual manager De Soul Death Que aprovecho Para hacer un poquito De spam Que no creo que le interese Hoy L.P. Zade En su cuenta de Twitter Lo tenéis Ha publicado Una entrevista En Full Esports A The Ad Ah, no, perdón A Adams A Dehacer a la entrevista En Cuatro Tercios Ya me lío Eh, Adams Pues yo soy soldad Y salvo Sí, sí, sí A salvar Perfecto Perfecta la decisión No han dudado Un segundo Cuatro para cuatro Hay seis rondas Por delante Para cerrar Se puede perder La primera Que sepas Que estaba esperando Porque justo hoy Podía renovar El Prime Para suscribirme Eh, pues L.P. Zade Úsalo en otro streamer No lo dejes ahí Colgado Muriéndose Y ya lo usas El siguiente mes aquí No dejéis Vuestro Prime Colgado Eh O sea, una cosa es colgado Porque estáis esperando A que yo abra stream Que ya sabéis que no puedo abrir Todos los días Y otra cosa es que lo tengáis muerto Rollo Ay, pues no Pues nunca lo uso Usadlo En este canal O en otros Me da igual Usadlo No se ha salvado Se vuelve a comprar Eh, Chayanne No se sabe Que dan muchísimos veces Para ello Me apetece regalar un sub Nunca lo hice Y este mes Han pasado cositas Uy Qué cositas han pasado Maverick Cuatro para tres A ver si consigue Cerrar su onda Cuatro para dos Ahora mismo Hasta que Thor Mata Noice Aunque se queda Solo 39 puntos de vida Se han dejado el C4 atrás Se han dejado el C4 atrás Tienen que juntarse Son los dos hombres Más peligrosos Con los que han sido Los dos jugadores Más peligrosos Del equipo de Fate En todo lo que va de núcle Qué pena Esa piña No le ha hecho Ni un punto De daño A Tozor Y se pira Rafes Han vendido el C4 Por completo Los de soldad No hay nadie Ahora mismo Con el C4 Queda solo Tozor Uno para dos Treinta segundos Y va con todo el pánico Pues ahí está Dieciséis a diez GG Soldad pone El uno a cero En la serie Y muchísimas gracias Frankie All right De Frankie Que acaba De regalar Cinco subs A la comunidad Así que Señor Frankie De todo corazón Muchas gracias Felicidades a los agraciados Mira le ha caído a Derpy A Nordes Tercer mes A Castem Segundo mes A Zickler Décimo mes Y a Santiago Por primera vez Muchísimas gracias Mis cinco de todos los meses Diez de Frankie Tío Mil gracias De verdad Mil gracias Me parece una pasada Dieciséis a diez Ha sido el resultado Abrimos el Photoshop Ponemos musiquita de fondo Y siguiente mapa Que es Mira es que Alguien ha dicho por ahí Que si no aprendía No sé en relación a qué O por qué Ah que no he puesto El anuncio De fin de partido Dieciséis a diez Guardamos la imagen ¡Ole! Que bonito queda ya Ese uno a cero Y ahora voy a aprovechar Para ir al baño Para ir a por agua Hacemos una cuenta Tras cortita Diez minutos Más o menos Sony veintinueve Pues hasta Y treinta y ocho O sea nueve No hasta treinta y nueve Efectivamente Y venimos ahora Con el segundo mapa Con el Miras Que calor hace Por favor Veinticinco grados En mi salón Para mi eso es mucho Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Tanto a Minibuddy Por los 17 meses Y a Cromite Que cumple 2 años Nuevo micro platino Del canal Muchísimas gracias A ambos Igual se han acordado Porque les ha saltado anuncio Y justo han dicho Pues aprovecho y me resuscribo ¡Ja, ja! Muchas, muchas gracias Chavales Bueno, estamos de vuelta 1-0 Que ha ganado Soldat Bueno 1-0 ha ganado Soldat 16-10 Ha ganado Soldat El primer mapa Vamos a ir ahora Mirash Que es el mapa De los portugueses en cuanto Extremos dentro Bueno, eso, la hace pieza de CT, pero no sé si en ese Va, me espero En caso de Chromite Ha sido por el anuncio Te ha saltado anuncio Chromite y has decidido Resuscribirte Ay mi madre Minibadino, me quedo con que Más de la mitad de los meses lo has dicho bien Minibuddy, minibuddy, perdón Minibuddy, joder Tío, o sea Porque hay gente que se suscribió y digo Mal su nick El 70% De las veces Muchísimas gracias Minibuddy, es más, lo voy a repetir All right Minibuddy Que cumple 17 meses En el canal, lo que sea por mis Subfletters Me he dado cuenta que ya tocaba por el anuncio Si es que al final pone anuncios No, no, se hace Si no es quien elige el bando Es en la GoTV Quien está a la izquierda Y quien está a la derecha Porque hay servers Que el CT está siempre a la izquierda Y hay servers Que el equipo A Está siempre a la izquierda Y de eso dependo yo Para poder poner arriba El PNG del Best of Three Vale Vale, efectivamente Se ha cambiado de lado Soldado en el CT O sea, a la izquierda Música fuera Entramos al partido Meto la CFG por última vez Por si acaso Aunque no hace falta Pero siempre lo hago Y ahora pongo bien El 1 a 0 Hay que poner Esto fuera Y esto dentro No, esto no Esto El palito Para soldad Venga chavales Un mapa más Solo un mapa más Da igual este o el siguiente Pero un mapa más Soldad que mete a 4 jugadores A defender En a nadie en medio Y el de Becker Rafex Es el que tiene El kit Y el humo Avanzando Fantastic Por corta Dando la espalda Por donde va a asomar En cualquier momento Rafex Ahí está la primera De las bajas hechas Quería buscar más enfrentamientos Devine que lo eliminaba No queda nadie defendiendo Porque como avisé El resto de jugadores Del equipo de Fate Perdón Del equipo de soldad Estaban en la bomba de A Además Joao Está viendo ese maravilloso kit En el suelo Buena la información Que tiene aquí Joao para sus compañeros Derpy que abre Joao que se va al suelo Busca la doble Vamos a ver si trae rápido No, no va a ser rápido Es más Tozor empieza ya a molestar Como hacía en el mapa de Nuke Incluso se lleva esa USP Queda un jugador más Metido en Iniesta Esa gente que ya sale triple Baja de Tozor Queda solo ciclo Que se va a ir a salvar el chaleco Pasa de todo Ronda para Fate Que anota pistolas Y un raid de Dino Que acaba de cumplir Un año en el canal Al igual Que lo acaba de cumplir Turian Phantom Dos aniversarios seguidos Dos confetis de oros Seguidos Para Dino Y para Turian Muchas gracias a los dos De verdad Por llegar al año Sea Turian Grande Pitu Quien me haría acompañar en el curro Si no eres tú Guapetón Seguro que alguien El trabajo Por ejemplo Muchas gracias Es verdad El Epezade Que jugaban los dos a la vez Pero claro Lo siento por Ravens Pero al final aquí Hay Soldaz Esa alineación 100% española Y que ha ganado ya El primer mapa Ravens también Y all right De Gonzalo El primer sub De Gonzalo El primer micro De Gonzalo Millones de gracias Tío Bienvenidísimo Dico Para Soldaz Ok No hice Lástima que No haya tenido en cuenta Que han entrado Súper rápido Por corta Derpy Que tampoco es capaz De aguantar Y a salvar A tablar un segundín En lo que ellos salvan Y más No me voy a perder mucho Me voy a poner esto bien Pitu llevo más de un año aquí Pero sin poder suscribirme Por fin Eh pues eh Gonzalo Me alegro infinito Que hayas decidido Que cuando puedes suscribirte Sea aquí Eh Me alegro un montón Como recordatorio rápido Esto es Playoffs De Sea Intermediate Para ascender Tienen que ganar Dos Best of Threes Mañana Que vemos a Existence Ese sea Open Y para ascender Solo tienen que ganar El partido de mañana Terroristas Win Bueno Bot mandándome un audio Y yo en directo Pues ya sabéis Cuando lo voy a escuchar Bueno en el Telegram Tenemos un bot Que le nos autora ¿Veis por qué Telegram Es mejor? Por muchas cosas Pero una de ellas Porque tiene audios Y si alguien En un grupo Manda un audio O hay que les vete En la full eco Si alguien En un grupo Manda un audio El bot Transcribe Ese audio Es una maravilla Es full eco Y es cuatro Para dos Para uno Queda nuestro amigo Tozor Si, si, si De hecho Dice Saitana Mira soldad Todos con su logo Bien uniformados Da gusto verlos Eh De hecho He querido entrar Rápido En la primera GoTV Porque a veces Cuando entras En la GoTV Y ya ha empezado El calentamiento Hay logos Que no cargan bien Pero si eres El primero en entrar Cargan bien Normalmente Todos ellos Normalmente Y quería que quedara bonito ¿Cómo se llama el bot? Pues usas Telegram Tienes tus grupos De amigos en Telegram Se llama Transcriber Barra baja Bot Pues bien soldad Que ha metido La full eco Y encima Se han llevado Tres AKs 47 Eh David Lo tienes aquí arriba Aquí David Si es un perro Te muerde Bueno Comando mapas Como dice Saitana David Que no eres nuevo Buen humo Agente David No me hagas eso Tú no Otro vale Tú no Bien defendida Esa bomba de B Por parte de Derpino Y se Queda Joao Que se va a dar una vuelta Y a ver si descuenta Algún arma Pitu Perdón Aquí se perdona Todo el mundo Ya lo sabes Tengo que intentar salvar Todas las armas Perfecto Las cinco armas salvadas Tras haber metido Una full eco Cinco mil Ocho mil Seis mil Cinco mil Derpy tres mil Genial Compra de nuevo Fatewalkers No va a haber AVP Para ciclo Se mantienen Obviamente Los cinco rifles No hay necesidad Cuando tienes esta compra Que te han regalado El telegram Es que yo no uso Whatsapp prácticamente Osea A mi me quitas el Whatsapp Y no se entera Nadie más que mi familia Parecido mucho daño A gente El off angle era bueno Le han dado casco Atravesando Tiene que llegar Las ayudas Para salvarle la vida Diclo tarda demasiado En matar al primero Es para el largo También para el segundo Pero funciona Y sale Cuquiña De fiesta rápido Con la que a cuarenta y siete Ay ciclo Nos hubiéramos arrodado Quizás algún disgusto La piña va a ser buena Aunque solo resta Diez puntos de viña Tozor De viña De piña De viña Rock Ay los festivales Ojalá vuelvan un día Uno para tres De Tozor Recoge el C4 Le viene un jugador Por palacio Es noise Y con calma Hay todos escondidos Hay que darse bien Estozor Pero hay trade inmediato De derpy Que se abre Soldaza Nota la tercera Pierden tres armas No pasa nada Hay dinero de sobra En telegram Telegram tiene millones de ventajas Pero va pues O sea Mil millones de ventajas Que las fotos se guardan en la nube Por ejemplo Y no en el móvil Es que no puedo enumerar todas Porque son demasiadas Que bien Tres bajas de agente Ha sacado dinero con la mp9 Otra más para agente No va a poder hacerse Leis Es de vinez con la mp9 Perdón Con la tech 9 Quien lo ha eliminado Vuelve a la tech 9 De vinez sacando aquí Su segunda baja No hay que perder más armas Se han perdido dos Además se ha hecho agente Un 4k Son tres bajas con smg Bastante dinero Pero ya está Se acabó la broma De vinez tiene que caer Inmediatamente Se quema Se quema Se quema ¿Por qué no le ha dado un tick más? Ay wow Que mal timing de los dos No sé que los he videos Caos por tres Es muy raro Que se caiga telegram Whatsapp tampoco se cae tanto Yo creo Bueno Que no necesitas El móvil conectado Para que te funcione La aplicación de PC Y que tiene aplicación de PC No como el Whatsapp Y bueno Sato Acaba de decir Que va a continuar La suscripción Regalo De Seitana Eso nos tiene alerta Creo Pero All right Igualmente Para Sace Porque No sé cuántos meses Cumple con eso Pero muchísimas gracias Eh no Tritus No Si Sorrillo Esa notificación La hemos tenido Alguna Pero no tiene alerta Como tal Me da pena Porque para mi Es No hombre No hombre No Uno para tres No No Eh Me da pena Porque es una De las notificaciones Más bonitas Que tiene Twitch Que alguien Decide Continuar Un sub De regalo El primer mapa ¿Cómo fue? 16-10 Ganó Soldad Empezaron Como siempre Un poco dormidos Pero luego bien Derpy se ha comprado Un autosniper Derpy Con el autosniper En B Y acaba de matar A yo con el autosniper En B Pero que hacen Con un autosniper En ronda 8 Pero como es tan Desgraciado El de Erpy Pues ahí está En punto Échale narices A ir a B Ahora Habrá sido mis click Puede ser No lo sé A ver Dinero Tienen Tenían Y aún así Se meten Tres en B Porque a gente Ha limpiado Todo palacio Va a seguir avanzando Hacia top mid Y les van a entrar En A A gente está escuchando La utilidad en A Y se está volviendo ya Pero claro Sus compañeros No pueden volver Como él A ver si puede sorprender A gente Que ahora mismo Es la mayor baza De soldad Para esta ronda Ya he visto La sombra Divine El karma Del autosniper Bueno Poder programar Mensajes En Telegram Es la leche Puedes O programar Mensajes A la hora Que quieras O cuando La otra persona Se conecte A Telegram Es maravilloso Yo lo uso Un montón Porque a veces Encuentro algo Interesante A las 2 de la mañana No es una buena hora Para mandar un mensaje Y lo dejo programado Para cuando la otra persona Se conecte O algo así El karma Del autosniper Ha estado ahí Ha sido comprar Autosniper Y perder la ronda Y ahora Hay que hacer cuentas Para comprar Aunque parece que aún así Van a sacar algo No solo muy potable Sino muy bueno AWP Autosniper Dos M4s Con full utilidad Y el auge De rafes Y el resup De DeFontFall Noveno mes Embarazo completado Me acabo de dar cuenta Que llevo ya más de 4 años Viendo Tepitus Siguiendo desde el 22 de mayo De 2017 Pues fuiste entonces De los primerísimos En dar follow al canal Así que Muchas gracias DeFontFall Por llevar 4 años Ya en esta comunidad 9 meses de ello Suscrito Muchas gracias Aparece Derpy Con el AWP Y David Que ha regalado un sub Para David Le cae a Bardulaso Por primera vez David Muchísimas gracias Por ese regalo tío Derpy que cae Y con él su autosniper También rafes Pero todavía quedan Punto defendiendo Noice Ciclo Llegando en el apoyo Con el AWP Él no tiene autosniper De momento por el humo No va a poder ver apartamentos Pero Noice Ya le ha dicho Que no ha bajado nadie Y otra vez soldad Que están completamente Escorados en B No hay nadie en A Agente Que si no me equivoco Era el que se daba El paseo en ronda anterior Ahora está limpiando La parte de top mid Pues Daiming de Noice Saliendo a limpiar A echar un vistazo Han visto a la AWP Es igual Esa que quedase Todavía un ratito En bomba de B Pero finalmente Parece que sin ir A la DEA Agente podría encontrarse Con Fantastic Pero no Fantastic va a ir por medio Vaya lío Ahora mismo Todo en manos de agente Que viene por palacio El elemento sorpresa Lo tiene Pero es que es un 1 para 3 A Pachito ¿Por qué David? Te ha tocado el de El regalo de Pachito Y has decidido Regalar un 1 Tú Toxic Spain La mira Desaparece Es un bug Igual que las balas Si por alguna casualidad A gente dispara Veréis que las balas Aquí abajo a la derecha No van a bajar Es un bug Es un bug que ocurre En la GoTV Cuando un jugador Tropea arma Con lo del control O con el shift Como sea esa cosa nueva Que pusieron copiando Alba, Loran ¿Hiciste algo en especial El 22 de mayo de 2017? Porque yo también Te sigo desde ese día A saber Ah, que lo pone el mensaje David devuelve el favor A la comunidad Por el regalo recibido Ah No, no Wololos no Se hace frac Wololos fue noviembre O octubre Y all right para Brian Un mes para el añito Pitu Espero que nunca cambies Y así te ayudo A la compra de comida De casi 100 euros Vaya compra he hecho Chaval 100 pavos Hacía mucho que no hacía Una tan grande Muchísimas gracias Brian Por esos 11 meses Y como tú mismo has dicho Un mes Para el micro de oro Hay una forma de verlo Hice al canal de YouTube Ordenad todos los vídeos Por fecha E id al final Aunque yo creo que En aquella fecha No subía vídeos todavía No lo sé Probad Ese humo ha caído bien No Estaba claro que no Tú solo 100 pavos Al cuerpo de rey Sí, pero esos 100 pavos Ahí a mí me duran meses No vuelvo a hacer Una compra de 100 euros Hasta dentro de un montón A partir de ahora voy Pues eso Comprando cositas frescas De vez en cuando Los primeros son de agosto Pues no No hay forma de saberlo No sé Podría ser un partido De dragons O de KPI A saber Les van a meter otra eco Que no hay tiempo 8 7 6 No asomes No hice No hice Por tu madre Escóndete Menos mal Que estabas internacional No No, no Indeed En aquella época No En aquella época Solo hacía nacional Les han metido ya Dos ecos Tenías este vídeo De esa fecha A ver Y por qué Di yo este partido Este es el El 4 Que sí De esta ronda Me acuerdo En cobblestone La publicó Natosafix En Reddit Creo En algún sitio ¿De qué sería? A saber O que estaba en jornada Ya, ya Pero yo no daba Es el España Fasoru Obviamente Eso Ya os digo Que sería O algún Clasificatorio O Algún partido De SEA De Dragons O de KPI O algún partido De Cebo Es verdad No, Colossus No se edita nada Colossus se daba En el canal De la Colossus Algún partido De Cebo Quizás Antes de SEA Incluso Bien ciclo Calienta muñeca Hombre Dos para cuatro Bomba caída en B Y queda solo Fantástico Queda Vamos, vamos, vamos Chavales Lo digo en serio Soldad debería Empezarse a mirar Lo de Lo de entrar Tan tarde A los mapas Era de KPI Fijo Es que KPI No se si jugaba Cebo Dragon Seguro que si Vas a ver Yo os digo Esas fechas Yo recuerdo Que tenía En Twitch Hay una opción Que tienes Que te mande Un email Cada vez que Alguien sigue Tu canal Yo obviamente Lo tengo Lo tengo Desactivado ¿Por qué ¿Por qué lo desactivé? Porque mis primeros Streamings Me llegaban 400 correos Al día Yo tenía Entre 200 y 400 Seguidores nuevos Cada día Lo tuve que borrar O sea, lo tuve que quitar Entonces mucha gente De la escena Sigue el canal Desde ese mayo De 2017 Les van a devolver La eco Les van a devolver La eco Les han devuelto La eco Y all right Luis Viendo los partidos Del CIS Pero tenía que renovar Aquí Buenas Pitu Buenas Luis Muchas gracias Por pasarte a renovar A dejar tu sub Tu séptimo mes Agradecidísimo Y disfruta del CIS La que acaba el día Sulta Y doble eco AWP Glaskan un ciclo Un par de digels A ver que sale de esto El C4 va solo por medio Ya lo ha soltado Había alerta de seguidores Lo que no me acuerdo Que sonaba En la alerta de seguidores La verdad Porque tenía sonido O igual no tenía sonido No me acuerdo La alerta de seguidores Se quitó Con el Valorant Y nunca la volvía a poner En esa fecha Estaba la Cebo Main Season 12 Europea Capi quedó cuarto Pues es muy posible Que fuera Capi Entonces A saber O algún clasificatorio Algún open Del Major Quizás No sé cuándo fueron A ver si ciclo Puede cambiar El rumbo De las cosas Que estamos ya En situación De 5 para 2 El partido Que ahora mismo Es una auténtica fiesta Con forzadas Y ecos anotadas De lado y de otro Y queda solo Cuquiña La lástima es que no hay kit Pero tiempo Hay de sobra Le asoman varios jugadores No sé si alguien Desactivando Están desactivando Sí Está desactivando Precisamente ciclo Con el AWP Ciclo ha quitado T4 Y se va a salvar El sniper A 7 de vidas No le asomes Ciclo Que ansia Es verdad Podía ser también G2 Vodafone Era el G2 Vodafone De Astor En Anox Y estos P90 No hice Que haces No hice Segundo Y autonub Derpy Efectivamente P90 O sea A no estar ciclo Y voy a decir La fxa debe ser Un autonub Y una P90 Pues esta La P90 De Noise Ha matado al primero Y ha dejado a Devine A 9 puntos de vida También se ha sacado De encima La AWP Llega Derpy Con el autosniper Tienen que estar Flipando los Tugas O sea Tienen que estar Hasta tilteados Viendo P90 Y autosniper Pero Joao Ha matado Tanto al autosniper Como al otro jugador Que entraba con él Y parece Que Fatewalkers Le va a devolver Una ronda más Menudos Va y ven Que estamos teniendo En este tramo final De primera mitad Nos vamos ya A la última ronda Amigo Fantástico Que ha pasado A ver Donde va con eso El resto Solda 5 diguels Una F7 Mis disculpas La lleva Raffens Entrada rápida En bomba de A Barriendo Los jugadores De Fatewalkers La utilidad Que empieza a desplegarse Ahora para permitir El plante El AC4 Y ahí va con el autosniper Ah Que ya no gusta tanto Que a Ziclo Se va a ir con la ventaja Fatewalkers Al cambio de lado 100% Salvo que Ziclo Haga una auténtica Barbaridad Le van a limpiar a Konek Y él no está en Konek Las ansias del fragueo De los de Le van a mullar Le van a mullar Le van a mullar Pues 8 a 7 Ha habido su YouTube Del clasificatorio A la DreamHack Open Eh Pues igual Era eso A saber Es Hace 4 años Gente 4 años La iluminación Es terrible Porque está atardeciendo Pero por lo menos La hacemos gamer Es que está en una hora En la que Hay luz natural Pero es muy mala Y no puedo encender Los focos todavía Porque si no La cámara se vuelve loca Mientras baja la luz Confirmo que fue La Cebo HLTV Te tiene como Streamer de ese evento Eh Si Pero igual Esa fecha Que hubo exactamente A saber En la Cebo Duraba mucho Alguien más le va Fatal Twitch Hoy No es Ni mi PC Ni el internet Eh Yo en la segunda Pantalla Todo bien Y nadie se ha quejado Que es lo que te ocurre Exactamente Sí Voy a ver si hay reportes De fallos Eh Twitch No No hay reportes De fallos La verdad No hay reportes No hay reportes Vi un rostro físico En mi pantalla Que cabrón Esa fecha Jugo que ha pedido Dos partidos Pues Pues entonces Si que puede ser Fasolu Ojalá pudiera mandar Anuncios A una sola persona Por ejemplo Ahora le mandaría Anuncio A Sik Eh Por haber sido así Por haber sido así Vamos allá Devolvemos el sonido Al juego Que hay cambio de lado Ronda de pistolas La rayita del best of three Está al revés Correcto Muchas gracias por el aviso Ya está cambiado Quienes sea Tengo que cambiarla Cuando hay cambio de lado Gracias por avisar El único humo Que tiene soldad Lo acaba de tirar Rafex Es el de Konek Dos jugadores Que avanzan por medio Uno por rampa Otro por palacio Y Rafex Que creo que se va a quedar Un poco más atrás No Entra con sus compañeros Explota de nada Jugada de libreta Y ya están plantando la bomba Pero no No puedes No plantes ahí No hice Menudo ingenieros Menudos ingenieros Los de soldad Ciclo con Devine Cuquiña con el trade Los tres jugadores Que restan comida De fate Walkers Se van a ir a hacer el retail Por la parte CT Y Rafex ya les tiene Con la mosca Detrás de la oreja De que les puede venir Un tío Por las espaldas Pero Rafex lo que ha hecho Ha sido Frenarse en seco Y los de Fedwalkers Olvidarse de él Queda solo Cuquiña No tiene kit Tampoco lo veo en ningún sitio Ah si mira Justo acaba de pasar Por encima del mismo Toca el C4 por primera vez Le dan un casco Que lo dejan a 6 de vida No hay necesidad De asomar Hay el repiqueo De verdad Ya está Le has dado casco Ves que no está desactivando Te escondes Salvo que tu compañero Vaya a comer a la vez Inmediatamente Que también lo ha hecho También hay que decirlo Hola Si de otros P90 Autonubs La gente Tiene utilidad que aprendo En estos partidos Lo bueno de estos partidos Es que la OTV Suele mostrar bastante La utilidad tirada Y Y además a ver No es No es utilidad Digamos Super compleja Y timeada Como puede ser La de un tier 1 Entonces Oye pues si Está bien Yo muchas veces Cuando me pongo a ver los clips Me encuentro Títulos de clip Rollo Humo Conector B Humo No se que Tal De gente que hace clips De la utilidad Hay una bajo Tiene el call Derpy Y es que Joao Ha hecho una baja Ha hecho dos bajas Quiere la triple Derpy lo elimina El C4 Caído en punto de A Y a ver si Ciclo puede sorprender Porque está metido en ratas No No está en ratas Perdón Está en conector He mirado mal el minimapa Ciclo no los ha conseguido matar Está plantando ese C4 El planta llega Pero Ciclo se queda solo Y la bomba no está del todo plantada Para él me parece Y además Kukiña Tiene kit Pues esto va a ser ronda Para Pit Wolf Hay lo que cuesta Jugar aquí Y ganar dos rondas seguidas Forzada para Soldaz ahora Tres Digels Dos Tec nueves Camino hacia la bomba De Affed Walkers Defiende desde muy atrás Aunque justo ahora Se mete Joao Dentro de punto Ciclo salta Pensé que lo mullaba Aterriza sobre Joao Y le planta El Diguelazo en la cabeza El plante que ya llega Hacia CT Hay que cubrir ese plante Como están haciendo Tanto Derpy Como Ciclo Bomba plantada El dinerito ya está asegurado Ahora A ver si se puede notar La ronda Joao Que control de vine La piña va a hacer mucho daño No se si tiene Rafex que vuela Queda solo Noise Que no ha recuperado Ningún arma Está con la Diguel Y en palacio Quitar algún arma más Sería ya Fantástico Una bala Una bala Otra arma Bien Bomba plantada Cuatro armas quitadas Soldad Si quiere Puede volver a forzar Pero es bonus de dos mil Eso sí Y bueno La entradita de De ciclo Yo os juro que pensé Que lo mullaba Si se viene forzada De soldad Con una K Dos Galils Una Macten Y una Diguel No queda nada mal Tres rifles Aguda utilidad Jugando sin complicaciones Estándar pero rápido Bastante rápido Y es que Rafex Se ha metido en Konek Y ha dejado de bienes A cuatro de vida Está escuchando Noise un tío cerca Lo sabe más Que de sobra Problema de ahora No queda utilidad Flash en A Que habilita la entrada De Noise Yo aunque no estaba Cegado En absoluto Y es que Entrar en A de Mirage Sin humos Me parece Tarea Harto complicado Ahora Jaxa Es muy difícil Y encima este paso Sol Fate Fate Salva todas las armas Así ha sido Con esas bajas de Yow Y Fantastic 11 a 8 Tres de distancia Para Fate Y Echo En soldad Les van a escapar En el marcador Los de Fate Walkers De cuatro rondas O eso debería ocurrir Cinco piñas Para ventana Quizás Pues no hay nadie En ventana Si No Para Konek Tampoco hay nadie En Konek Una ha caído fuera Dos han caído fuera No cambia nada No cambia nada La situación ¿Qué quieres este partido? No hay No hay un partido Yo creo El Agotv me está enseñando Un tío en B Estático Por favor Tabulo Rápido Os aviso Siempre de cuando Tabulo Porque como sé que os dejo Sin sonido Igual alguno Paniquea Cinco AK Sin AWP En ciclo Volviendo a jugar Rápido Por medio Los de soldad Y hay agresiva De fate Por túneles Ojo que va gente Para allá Y va con el C4 Que pesado es Que pesado es Debil Doble baja De Debil Raffex para el trade Pero demasiado tarde La ronda ya en 2 para 3 El C4 es poteado Hay que echar para atrás O para adelante Te ha saltado Un anuncio De la coste Javichu Como se nota Donde hay dinero Para que te salte Un anuncio De la coste Cinco De diferencia Y otra eco Para soldad Pinta feo El miras Ahora mismo Pinta feo Dico de nuevo Para soldad Agresiva A medio De los jugadores De fate Antes la hacían Por túneles Ahora 2 por medio Cazado Derpy Un jugador Que se ha colado Pero lo ha visto Joao Así que Más que colado Vamos a decir Que ha entrado Colar no se ha colado Porque está atento Joao Lo que pueda liar Ahí metido ciclo Ya ha cazado Por fantástica El cruce Si palman Si palman Si palman Si palman El best Si palman El mapa No En intermediate No hay lower bracket Hay lower bracket A partir de main O sea Hay lower bracket En main Y en advanced Intermediate Y open Es bracket Sencillo Si Si es el partido Quedan fuera AVP en ciclo 14-8 En el marcador En contra Para el equipo De soldad Que empiezan a meter De terro Ya todas seguidas O nos iremos A infernito Devine Piqueando por medio A gente que sigue avanzando Ha sobrepasado ya el humo Lo he visto Devine La flash era buena Mata al primer de los jugadores También ciclo Hacho baja La baja ha sido en B Y están entrando en B Asoma Noisena Tiene que ir rápido Por el C4 Derpilla Acompañar a sus compañeros Que sale Con el side Devine Que sigue sumando 23 bajas Ya para Devine Que menudo best of three Se está marcando el portugués Cinco balas En Rafex Cinco balas La piña puede ser buena Y el lío que le han hecho También ha sido bueno Derpy lo mata Dos para dos Levantando un dos para cuatro Están tanto Derpy como Rafex Natus vinceres Significa nacidos para vencer No me falles eso Uno para uno Derpy Recibe daño atravesando Cuquiña tiene kit El tiempo corre Derpy sigue jugando Le come Cuquiña Derpy está ganando unos segundos Valiosísimos Ocho balas Las está racionando Derpy Tira un spray Al final Se le come El portugués ¿Le da? Igual no le da Oh Que suerte He hecho una partida Con agente Majísimo el chaval Siete puntos De mapa En contra Huele a Inferno Huele a Desider Comiendo rápido Para el punto de B Donde Tozor Acaba de matar A Derpy También agente Poniéndose las botas Y queda Noice La última ronda Que es rápida El resultado es 16 a 8 Y nos iremos A Inferno Pues abrimos el Photoshop Para poner ese 16 a 8 Y nos vamos Inferno Hay que poner 8 16 Guardamos la imagen De manuales Miras de portugueses Inferno de españoles Nada más que añadir Señoría Dios te oiga El dios del CS Te oiga Hacemos como siempre Una pequeña parada De unos 10 minutos Justo Sí 10 minutos Más o menos Y nos vemos En el Tercer mapa Nos vemos en Inferno Que como habéis dicho Por ahí Hay que ganar Enferno 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Defiende Soldaz. ¿No? ¿No hay algún problema que a algunos les aburla F1? No hay... Vamos que a Romanoski... Cuando abra stream de Irracin... No lo vamos a ver... No lo vamos a ver por aquí. Pero ojo... Siguiente baja... Siguiente baja... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Pudiera mantener... Pudiera mantener... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Dos... Tienen que ganar... Eh... Este... Y uno más... O sea... En caso de Ravens... Tienen que ganar uno más... En caso de Soldaz... Tienen que ganar este... Y el siguiente... Y si... Y si... Seitana... Este fin de... Me voy a comer spoiler seguro... Pero cuando llegue del vuelo... Me tiraré en casa... Seguro... A ver la carrera... ¿Con spoiler sin spoilers? No lo sé... Igual sin spoilers, eh... Porque voy a comer con amigos... Si la carrera no está puesta en el restaurante... Puedo aguantar sin spoilers... Ha decidido Fate... Volver a forzar... Y ya han perdido a Tozor... A manos de Noiser... Devines que han eliminado a Rafa... Es que avanzaban apartamentos... Pero Ciclo estaba rápido atrás para el trade... Vuelven a bomba de B... La última vez que fueron a B... Soldaz solo pudo hacer un par de bajas... Una a cada jugador que defendía... Vamos a ver en esta ocasión... Noiser que se tira la flash... Se acaba de quedar solo... La flash es buena... Buscaba el transfer hacia el segundo... Esta vez solo ha habido una baja... ¿Cómo quedan los de Fate en el global de partidos? Pues... Seguramente mejor que Soldaz... Ahora te lo miro... Pues que como sigamos así... Bueno, Fate ya la ronda que viene... Hace full buy seguro... Pase lo que pase... Cuidado que no hay kit... Hay uno en ruinas... También hay otros Brickles... Se abre agente para el primero... Está 6 de vida... Lo va a matar... Coge el kit... Corriendo a por el C4... Vamos a ver si le da... ¡Le da! ¡Le da! ¡Puf! ¡Puf! Y all right de Sace... Sexto mes... Medio año... Hola bebé... Ahora sí que me sale... Gracias a Saitana... Por todas las subs... Gracias a ti Sace... Por ese medio año... Aquí... Con nosotros... Ehm... Y también a Santos... Lo voy a repetir... No sé si está Santos por ahí... Pero yo lo repito igualmente... Que ha cumplido 13 meses... Lo hizo en la cuenta atrás... Y puso eso de... Vamos, vamos... Que el Prime no se renueva... Pues muchísimas gracias... Por el resub también a Santos... Que se me olvida... Lo he hecho como... Pues fue... Fue hace un cuarto de hora... O yo que sé... Igual ya no está... Es que como ha dicho Albert... No hay dinero... No hay dinero... Fate ha plantado... Está en jam full bonus... Te compran... Te entran en B... Y ahora qué haces... A salvar... Ostras... Mira, hice River... Que el hecho de que los 32 primeros... Hayan tenido por Fate Win... Ha hecho que Solda... Se salve de jugar contra el Seed 2... Uy, qué bien... Ya, pero se lo puede encontrar... Si gana este partido... Entiendo en la ronda que viene, ¿no? ¿No? Luego si ganan es contra el Seed 32... 31... Oh, pues... Maravilloso... Pues hay que ganar... Hay que ganar... Sí, Torti... Seguramente si me lo explicas... En un esquema pa' tontos... Lo entiendo... Pero... Obviamente mi primera tal... Ha sido... Ah, pues... Se lo enfrentará en la siguiente ronda... De alguna forma... Soldad... Ha sacado... Esta compra... No me digáis... AVP en ciclo... Dos M4... Una Mag7... Y una Mepe 9... No entiendo cómo... En fin... Ciclo... Asomando gusteado... Y matando a Fantastic... Ahora piqueaba por apartamentos y moría... Pero anteriormente hacía también la baja de cuquiña... Doble de devine... El devine este es bueno, ¿eh? Vaya serie... O sea, es que es... Es todo el rato... Devine, devine, devine... Y en hoy sé que estaba rotando para bomba de A... Se va a volver al ADB... Porque a gente le ha dicho... Que está en apartamentos... Y que no encuentra devine... Devine está en A... En pit... Metido... A ver hacia dónde va Fate esta ronda... Porque es un auténtico caos... Y la única info que tienen es que devine está en pit... Voy ahora a gente puseando por medio... Mientras los de Fate avanzan por Sekun... La ronda está siendo un auténtico caos... A gente... Camino a la bomba de B... No se va a encontrar a nadie... Y no dice que no se atreve ni a poner un pie en A... Por razones obvias... Dos para tres... A ver... A gente tiene kit de utilidad... Pero... Y aparte... Van a guardar... Va a salir un grano en la pierna... Que si pudiera me la amputaba... Le voy a poner nombre... Y ahora Fuleco... Porque ahora sí que ya no se sacó una compra... Tan buena como fue la anterior... Se confirma la Fuleco... Un par de M4... Tres USP... Ciclo a Taser... A ver si se puede dar alguna sobra... No es orna picadura... Que va, que va, que va... Es grano... Es grano de estos con puntito blanco... Y todo... Llevaba varios días... Asomando... O sea... Amanecido... Joder... Amenazando... Y ha salido ya... Qué lástima... El transfer no ha podido ser... Van a acabar en B... Noice tiene un M4... Derpy va con la USP... Pero si va por Secu... Y se da prisa... En Aps... Tiene un montón de armas... Y aunque esté sin chaleco... Pues oye... Lo intento, Seitana... Pero tampoco puedo... Jajaja... Jajaja... Mira... Ahí tiene un AK... Y enfrente tiene un kit... Ninguno de los de Fate ha plantado... Parece que van a ir juntos... Tanto Derpy... Como Noice... Y los de Fate se quedan quietos... Otra vez... Como hicieron en ronda anterior... Generando incertidumbre... Tiene muy buena posición Noice... Aunque no les ve cruzar... Tiene que mirar varias cosas... Y el que menos puede arriesgar es Derpy... Que por cierto... Ha recogido el kit... Tozor con Noice... Y el que queda es el que no tiene chaleco... Bomba ya plantada... Uno para dos... Sin chaleco... Pero con kit... Aumete dos tapas... Rápidas... Y habiendo sido ya localizado... ¡Eh! Ha disparado de punto... Ya sabe dónde están los dos al menos... Ya no deberían asomarle... A salvar... A salvar... A salvar... A salvar... Ronda para Fatewalkers... No está mal... Al final era una fuleco de soldad... Y... Espera... Va a tirar el molo... Ah no... Ya lo tiró... Va a intentar hacer cofio... Pero lo pillan... Pues nada... Y alright... Desline Sixe... Que como es de Saitana... También tiene confeti... Al fin un año pido... Gracias por todo el contenido... Saludos desde Chile... Saludos desde España tío... Y mil gracias... Por el año ya... Apoyando todo esto... De verdad... Muchas gracias... Es el nuevo micro... Ya para ti... Pues ya ha habido un montón de confeti... De todos los colores... Full by de nuevo... Para soldar... Con OVP en ciclo... Aunque es las Canon... Está en la bomba de A... Pillado por Cuquiña... Estaba agresivo en apartamentos... Lo mismo que hacía Rafes... Que también cae al suelo... Dos bajas conseguidas... En A... Los de Fate... Que en cualquier momento... Empezará a despegar... Ya por media... Aprovechando eso... Vaya incendiaria... Que le acaba de tirar... Sus compañeros en la boca... Buen timing de Noize... Querrá coger el AK... Lo hace sin hacer mucho ruido... Pero... Fatewalkers están entrando en A... Y soldar... Se va a quedar a salvar... No deberían intentar el retake... Es un 3 para 4... Es inferioridad... Es la bomba contraria... No hay kits... Y nos vamos ya al empate... Si hay algún tipo de pausa... De soldar... Tras esta ronda... O tras la que viene... Pues no creo que hagan full buy... En la 9... Igual sí... ¿Cuántos bonus hay? Sí... Igual sí, eh... Va... Es que no van a poder casi ni tirar... Yo esperaría... Yo esta la jugaría 2K... Y la que viene... Full buy... Lo de un saludo para Andrés... Era resup... Y... Y lo ha hecho al revés... Puede ser... Ahora sí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡All right! Un saludo para Andrés... Quinto mes... Grande Pitu... Otro día más... Apoyando este canal... Saludos desde Europa... Juer... Desde Europa ya como continente... Muchísimas gracias Andrés... Por los 5 meses... A uno de micro nuevo... Y millones de gracias, tío... Hoy es miércoles... Hoy igual está luego... La mejor raíz... Del mundo... Aunque jugaré al GeoGuessr... Hacer el Daily... Al terminar el partido... Buena doble de ciclo... Date la vuelta... Lo tienes detrás... Le llega el cola ciclo... Veinte balas... Tienes a... Famas... No, no podía ser... Igual estaba bugueada... No me he dado cuenta... Bueno, da igual... ¡Nice! Están... Perfecto... Pues luego a la noche... Uy, sí... Eh... Seitana... Hay peticiones de desvaneo... En el canal... Porque tengo la ruedecita... Con notificación... Eh... Luego las miramos... O míralas... Y dime qué... Qué dicen... Igual son los Tugas... Del otro día... Es que en este canal... Nunca hay peticiones de desvaneo... Porque nunca baneamos... Tengo curiosidad... Luego miraré a ver quién es... Y qué hizo... Voy a notar dos soldados... Hay que seguir sumando... Como aciclo... Muy de acuerdo... Pero es habitual... Yo creo... Bien... No... Eso... Seitana... Lo veré yo... Lo veré... Yo decido los desvaneos... Yo soy el que... El juez... Para esas cosas... Vosotros sois los verdugos... Y yo... Soy el que concede los indultos... Yo soy el rey... Los indultos están muy de moda... Ahora aquí... Fake en B... Y está rotando a gente... Pilladísimo... Rafix también... Se queda solo... Zerpi... Buah... Qué liada... Vaya call... Vaya call... Vaya call... Tan a call... Tan a call... Tan a call... Menuda paniqueada... Esa rotación... Hola pupas... ¿Que has dado algún partido en Colonia? No lo sé todavía... Andrés... Sé que queda poco... Y que debería saberlo... Pero no lo sé todavía... Buenas noches... Bien llegar de currar... Y que estés de stream... Pues disfruta usted... Señor pupas... Espero que su día de trabajo... Haya ido bien... Tenemos pausa... Y yo lo que no tengo ya es luz aquí... Vamos a encender los focos... ¡Vamos a encender las luces! ¡The zone of the police! Esto es muy de Fórmula 1, ¿vale? Lo siento... El que haya entendido ese meme... Me parece genial... Es un gran amigo... El que haya entendido ese meme... Claro, es que esta... Ahora la tengo muy fuerte... Porque la última vez... No tenía... Que era lo que no tenía... Ah... El cuadro atrás era azul... Y cambiaba el tema... De hecho podemos hacer... Que haya un poco más de azul... De este lado... Y así estamos bien... Grande Lando... Estoy muy rápido... Alguna vez... Algún día... Invitaré a un super hiper mega experto... En iluminación a esta casa... ¡Ja, ja, ja! Y el Pupas lo ha entendido... El meme... Defiende solo ciclo... La bomba de B con el AVP... Han cambiado cositas en el equipo de soldad... Segunda de ciclo... Buscando la triple... Le sube ya... Primeras fantásticas... Que lo elimina... Pero el trabajo ya está hecho... Me sabe mal decirlo... Pero cuando defendían dos de soldad en B... Hacían dos o una baja... Cuando se ha quedado ciclo solo con el AVP... Amato a dos... Bueno, bueno... Pupas... Es un meme muy profundo... Ya de feo... Una de fantastic... Veía más gente... Quería hacer la continuación del spray... Que eran solo Kukiña y Joao... Joao, perdón... Es Kukiña el que busca... 16 bajas... Que lleva ciclo... 16... Y vuelve a entrar la pausa... A ver que tal se me ve la cámara... Ah, está perfecto... Es que... En la pantalla de arriba... No tengo mucha referencia... Es una pantalla muy malilla... Podemos apartar incluso un poco el rojo... Está bien... Así está bien... Entonces me tengo que bajar el OBS... A la pantalla principal... Que es la que tiene realmente luz... Y donde veo bien las cosas... Que no me muerdas, Naza... Joder, tía... Qué pesadilla... ¡Hala! Me ha buscado... Mete a veces... En serio... Se pone... Quiere jugar, supongo... No sé qué quiere... Pero muerde... Y no se da cuenta que hace daño... Bien... ¿No hay si tiene un tío a la izquierda? No se inmuta... ¡No se inmuta! ¡Él sigue ahí! ¡Le ha dado igual! ¡No ha paniqueado! ¡Lo ha jugado de cine! Claro, a sacar armas fuera... Y tienen encima a Ciclo... Que ha comido todo Sekun... Y tiene el control de lo que ocurre... Casco que se lleva cuquiña... Se ha quedado a 5 de vida... Y agente tiene HE... ¡Esta tiene que ganarla como dice... Pero... Pero... Tiene que ganarla por pornoise... Empieza a correr Ciclo... Para pillar las espaldas de banana... Para cerrar desde atrás... Hay que jugarla juntos... Eso sí que es verdad... Porque al final son deagles... No hay kit... Prepara la piña al rebote... Para escuchar el plante... Llega la piña de agente... No cae sobre cuquiña... Cuquiña está al fondo... Devine que ya planta al C4... Y ahora con calma y buenos alimentos... Hay que hacerlo pornoise... Devine sobre Ciclo... Agente que se salta al humo... ¡No he visto al de arriba! ¡No he visto al de arriba! ¡Se queda solo Rafex! ¡Qué dos balas de Rafex! ¡Va a coger un arma! ¡No hagas Batmanes! ¡No hagas Batmanes! ¡Que hay que desactivar! Ronda para soldaces la sexta... Y hay que... Darle los créditos... A este señor... Tenía un tío disparándole a la izquierda... Y no se ha inmutado... ¡Y alright! ¡Y alright para Marcos! Que cumple nueve meses... Embarazo completado del señor Marcos... Puedes ponerle el nombre al bebé... Y muchísimas gracias... Por el resuptío... ¡Pusé a medio agente! ¡Oh! Que ha sido TK... Vale... Pues muy bien... El TK se está quemando Fantastic también... Ha bajado hasta los 36 puntos de vida... La ronda ahora mismo sumida en el más absoluto caos... El bebé se llama... Matzis... ¿Qué es Matzis? Noice está motivadísimo... Noice está motivadísimo... Asoma... Se lleva a dos jugadores... Y deja ciclo al clutch... Uno para uno... No tiene kit... No sé si habrá algún kit en punto... Sí... Hay un kit ahí... Justo lo vemos... En carro... No sé si tendrá la información... De que pueda haber el... De que está el kit en carro... Limpia ciclo... No lo encuentra... Está detrás de carro... Ciclo lo ha visto... El C4 muy acelerado... Fantástico que juega al tiempo... Y esto... Que va a ser rondas... Defectworkers... ¡Ay Dios! Quedan dos rondas... De primera mitad... A ver si... Cambia el chip por completo... Para la segunda... Que honestamente... Viendo la primera mitad... Que soldad tenga seis rondas... Me parece ahora mismo... Un milagro... Está serena gente... Digue el paranoice... Otra vez en bomba de B... Por cierto... Mal también de foquiña... Derpy muerto... Los jugadores de soldad... Que están avanzados en apartamentos... Podrían sorprender... Pero... Penwalkers... Estarán atentos... Vale... Pues aunque iban a limpiar... Se han comido la bala... Igualmente... El que sí que ha caído... Es ciclo... Que estaba bajando... Corta... Este flaseado... Pues ya está... Regalito... ¿Quién calea en soldad? Eh... ¿Nois se puede ser? No estoy muy seguro... La verdad... Seguro que el Epezade... O alguien lo puede decir... Con más... Rotundidad... Buenas Rafes... ¿El Ace de Rafes? ¡Se ha hecho un Ace! ¡Se ha hecho un Ace! ¡Sí señor! ¡Ah! Y... Dicéis por ahí que... Calea a gente... Que quien elige el Epezade... Pero ya me han dicho que es a gente... Pensaba yo que era Noice... No sé por qué... Bueno pues... Rondón... Rondón... Y encima de Hanafate... Sin dinero para la última ronda... Por favor hay que amarrar esta... Ah pupas... Te iba a decir... Eh... Espero que el meme de Lando... El de The Sound of the Police... Lo hayas visto... Con el meme también de Hamilton... Con la niña esta de... 18, 19 años... O los que tuviera... Jejeje... ¿Ves? Mira dice el Epezade... Empezó siendo Noice... Pero a mitad de temporada se cambió a gente... Es más... ¿Hiciste el otro día el Epezade? Si... ¿Quién lo ha preguntado? Eh... No sé quién lo ha preguntado... Pero hizo el otro día el Epezade... Un hilo en Twitter... Con un poco los roles de cada uno... Como son... Eh... Su paso por soldad... Si lo quieres compartir en el chat... Mira... El Epezade... Pues compártelo... Y así Troxy... Lo ve bien... Y ningún problema... Ese... Eh... Epezade... Perdón... Ahora te lo pasa... Troxy... Incendiera para el que planta el C4... Cuquiña se quema... Pierde unos pocos puntos de vida... Queda solo él... Tres para uno... Juntarse... Con calma... Tenéis los tres kit... No hay prisa... No tiene balas... Le va a dar tiempo a recargar... Se tira un humo para protegerse... Prepara el incendiaria hacia el C4... Que bien lo está jugando Cuquiña... Pero se le ha apagado esa incendiaria... Así que se va a poder desactivar sin mucho problema... Va a ser octava ronda para soldad... Al cambio de la vez... Bueno... Bien, 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 bien... Mira, él lo ha pasado el Epezade el hilo... Muchas gracias... Ehm... Pupas... El meme es Hamilton... Con una chica... Rubia... De pelo corto... No sé quién es la chica ahora mismo... Y... Y hay un momento en el que la chica responde algo así como... Pero si solo tengo 18 o 19... Inmediatamente enlazan con el meme de... Norris... Con el... The son of the police... Lo que se ve hace poco fue como doblaron... Betel, Hamilton y Alonso... La película de Cars... Bastante de típico... Sí, el vídeo aquel... También Lobato dobló aquella película... Es verdad, Hazen... Que es de Calvin... Es... Que hace un montón que no le veo jugar... Ni... Nada... Y Junior igual... Ah, es la actriz de Stranger Things... Vale, vale, vale... Eso es, eso era... En el GTA... Eh... Al roleplay los dos... Tengo que ir a casa de Calvin... A darle... Dos... Dos collejas... Vive al lado... Bueno, al lado... Tengo que ir a casa de Calvin... A espabilarle y sentarle en el PC... Después de Supermodo... Dijo que iría a tomarse un break... Por la temporada de SEA... Empieza ya... Si alguno... Y Mick igual... Mick... Ya le preguntaré... Si va a montar algo para grindear en SEA... Pero... Si quieren grindear... Que se dejen de apuntar a... A Clashis a lo tonto... Y que empiecen a hacer cosas de verdad... Te apuntas a SEA... Empiezas a coger rodaje... Vas ascendiendo... Y cuando llega la SL Masters... No haces el ridículo... Ni en los Clashis... Ni en la Liga... Porque ya tienes un rodaje... Lo mismo para la LVP... O la Unity... Esas cosas... Es que hay que mirarlo así todo... ¿Viste lo de Kirby? Por supuesto... ¿Cuánto eran las pausas? Pues lo que tardan en dar ellos el Ready... Yo... A mí me vienen bien... Porque en vez de 30 segundos... Pongo un minuto de anuncios... Porque siempre... Sé que siempre tardan un poco más... Bueno... Se ha ido Soldat... Con ventaja al cambio de lado... Sorprendido... Con el resultado... Sin ninguna duda... De que Soldat se ha ido con ventaja al cambio de lado... Y tras esa presión en medio... Rafex avanzará por apartamentos... Mientras sus compañeros se dirigen al punto de B... Que timing puede tener Rafex... Que timing ha tenido Rafex... Dos bajas en medio... Noice sobre el único jugador en la defensa del punto de B... El C4 ya siendo plantado por los jugadores de Soldat... En una superioridad... Que veremos si Faith Walkers... Es capaz de dar la vuelta... Joe tiene kit... Y que vaya de vinez... No me hace mucha gracia... Todo Soldat escondido... Esperando a que toquen el C4 supongo... Bueno... Pues ni eso... Vuelven a esconderse... Están rodeadísimos... Están rodeadísimos... Es imposible... Muy bien jugado por parte de Soldat... Que suman la novena... Vamos con la forzada... De Faith Walkers... Ahora que lo pienso... Ha comprado Soldat... En todo lo que va de partido... Que empezamos a las ocho y media... ¿Alguna Scout? Es que estoy viendo ahora la de Fantastic... Me cuesta recordar una Scout en Soldat ahora mismo... ¡Ciclo en el nuque! Y a tres hits... Dando eso que tampoco me acuerdo... Pero eso ya es porque no tengo memoria... A ver... A ver esa diga el de Joao... Que le abren al SIG... Uno... Dos... Tres... Ya está bien de perder forzada... Señores de Soldat... Ya está bien... Agente solo... Dos puntitos de vida... Confío en que la devuelvan... Porque está siendo forzada de un lado y forzada del otro todo el rato... No solo es Soldat el equipo que las pierde... Pero está... Obviamente son las que más nos fijamos... O las que más me fijo yo... Y las que más duelen... Dico para Soldat... Un par de humos... Usando Banana Derpy... Cayendo a manos de Devinez... Escogí un mal día para dejar de fumar... Y se lleva el Taneo... Bueno... Se lo ha llevado también el señor Fantastic... Muy bien, Rafex... Se están colando por las espaldas... ¿Por qué esa pared de hormigón armado atraviesa tanto? No lo sé... Pero muchas gracias... Cuatro para tres... Metidos en punto de Devine... Metido en pit... El señor Cuquiña... Devine está muy tocado... ¿Queréis darle una bala? Qué pena de ronda... Es que están a media... Está uno a media bala en A... Y otro a media bala en B... Grafex que mata al que está a media bala... Coge la fama... Tiene 23 balas en la misma... Ahora 16... Y ahora lo que no tiene es tiempo... No tiene tiempo... 7... 6... 5... 4... 3... Planta... Creo que planta... A ver... ¡Sí! Uno para uno de Rafex... Thor tiene un humo... Está a 20 de vida... Thor que pasa de largo... No limpia... A ver el timing... Lo va a ver Rafex... Lo ha visto... Le pilla por la espalda... Asegura el disparo... 4K de Rafex... Y la ronda al marcador del equipo de soldad... A ver el plante por cuánto ha sido... ¡Ay! He pillado tarde la RP... Pero vamos... Puff... Justísimo... Justito, justito... Pero ha funcionado... Y ahora señores de soldad... Por favor... No perdáis esta forzada... ¡Hola, Pedro! Ah, preguntaba a José Luis... Que... Lo siento, José Luis... Que si no es de Iberian Family... Eh... No... Creo... Hoy ha habido... Hay una entrevista a Adams... Por ahí... Eh... En cuatro tercios... En estribistado a Death... Yo... Oigo cosas... Pero creo que... Nada... Firme... Todavía... Ya está y puedo leer... No me veis, eh... Pero es un face palm... De libro... El que estoy haciendo... De leis... Terminamos... Ay... Tú sabes mucho y no dices nada A mí me llegan cosas a veces, Vito A veces tengo razón, a veces no Otras me engañan Hay que escanecer en FaZe por Olof Ni idea Pero FaZe está muy en la B En fin Se relanza el juego Forzada para soldad Rusbe Se queda cegado Noise Vuelta para atrás, se cancela el Rusbe Pues ya ha caído a gente A manos de una MPN ¿Qué hace el tozo en este? ¿Qué hace el tozo en este? Y ahora va con el muño, pero ¿qué hace? Se está riendo de ellos Eh, Vito No, no puedo decir Algún día Eh, me contratará Ojo, es que Si un día me contratas por maníacos Y empiezo a soltar cada leak que me llega ¿Verdadero o falso? Eh, canarito, mapas Si quieres saber el resultado de... Gracias, Torti De los otros mapas Eh, si empiezo a leak quear Cada... Cada rumor ¿Verdadero o falso? Me gano enemigos En todos los clubes Y eso ha estado feo también Ah, bueno A mí Zorin no me tiene bloqueado en Twitter Pero porque creo que nunca he metido con él Ni cosas raras A mí en Twitter Que yo sepa me tienen bloqueado Tres personas Uno que me bloqueó cuando descubrí a que me dedicaba Muy bien Otro que me bloqueó porque No puse un partido de raides O no me acuerdo cómo fue el lío Y Lolito Ja, 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 ja Ya está Y los que no sé Me quedó a ver Si no había alguien más que me tiene bloqueado Pero Gente, digamos Importante Lolito ¿Qué es lo que estás? No es para estar en vivo La verdad que es tarde Se ha puesto por delante Fatewalkers Vuelve a comprar soldados Se acabaron las ecos Las forzadas Las idas y venidas Ciclo no tiene AWP AKS para todo el mundo Y esta es la buena, gente Esta es la buena Que todavía no hay buena economía en Fatewalkers Todavía se les puede hacer pupa Agresiva por apartamentos De Fantástico Con el AWP Acompañado de Cuquiña La misma agresiva Que hizo en alguna ronda Ciclo En un par de ellas En una mínimo Y le salió mal A ver si le sale al AWP de Fantástico Igual de mal Que le salió a A Ciclo Pues Grafix ha asomado lo justo Como para baitear el disparo Y como han visto La AWP avanzado Han comido rápido por medio Los jugadores de soldados Incluso se ha colado ya Ciclo En la parte de larga Llegando ya a arcos A CT Pillando a Devine Hay un segundo jugador Ciclo que se calienta Ciclo que va con chile en mano Ciclo que es pillado por Tozor Los tres que restan Ahora cambian de planes Van a bomba de B Eh... No, Kana En Open y en Intermediate No hay Lower Solo hay en Main Y en Advanced Pua, esa piña Menos mal que ha pasado largo ¿Lo ha visto? Doble baja de agente Perfectísima Y eso que pensé Que iba a tener mal timing Para matar a Cuquiña Dos para dos ahora mismo Con el AWP Llegando desde Banana No, desde CT Los dos tienen que ir Si habrá gente Al escucharlos Correr Se hace el 4K Y suma ronda Al equipo de Soldad Van a tener que sacar La calculadora Los de Fate Para comprar Pero Soldad Vuelve a ponerle Empate en el marcador Y aquí Pensaba yo que iba a tener Mal timing Con el de Tal Pero luego vio el de Sacos Lo hizo Genial la gente Vuelve a entrar La pausa En el partido Pues Cuquiña Era el que más pasta tenía Y se ha pillado AWP El resto Compra por encima 2K Para acompañarla AWP No perdamos esta Por favor ¿Tú sabes cómo poner el filtro Novese para que los colores sean masivos? Sí Que me fío menos de Soldad Que de Raiders Debería salvar la AWP A ver Yo tengo un comando Para que Los colores Se vean más vivos en CS Tengo un comando Para que los humos O sea Aquí no se nota ¿Vale? Pero si os vais por ejemplo A DUS2 En las puertas de medio Hay como una especie de niebla En las distancias largas En conector de miras también Pues con ese comando desaparece No se ve Esa niebla Y tengo otro comando Para que las texturas Estén más definidas Se vea Más bonito No se puede explicar Lo más tal Obviamente Todos esos comandos Son de mi CFG Y no valen para jugar En Matchmaking Ni en Facing Y respecto a los filtros Te vas a la capa Donde tengas el OBS A la fuente Botón derecho Filtros Y hay uno que se llama Color Y ahí le puedes sumar Gama Contraste Luminosidad Saturación Y demás Yo le tengo Más 0,01 de gamma Más 0,01 de contraste La luminosidad en 0 Y más 0,20 de saturación Y muchas gracias a JVDM Por la raíz Bienvenidísimos Pero es eso Botón derecho Y le das a filtros Y eliges el de color WBP Que ha sacado Fatewalkers Para esta ronda El de Tozor Ha recibido daño En la atravesada Que le ha pegado Ciclo Desde Banana Aquí lo vemos Que se ha quedado solo Y Fatewalkers Que al tener Tozor Todo el control de Banana Tiene una defensa De hasta 4 jugadores En la bomba de A Esquiva a Joao La primera de las flashes Se encuentra Dos jugadores de frente El C4 acaba de saltar Hacia balcón Rafex en medio Que le ha costado Pero ha marcado a Kukin Y ha matado Perdón También Ciclo Ha eliminado a Joao Se mete en el punto Un jugador del equipo de Fate Ha podido dar el gol a gente Al menos no va a sorprender Le intentan sacar con utilidad Pero está ganando mucho tiempo El señor Fantastic Para que llegue su compañero El apoyo Stor El que precisamente Perdón Tozor El que estaba a 40 de vida Que se va a ir a salvar Que va a tener Ecofate Y que soldad Se va a poner con 13 Y aún así Tengo mucho miedo De la ronda que viene Vivo En miedo constante Con esta gente Uriel En el comando Número Lo tienes puesto Ahí lo explica Se sabe con quien Se jugaría la plaza Si ganan Pues no lo sé Ahora mismo No sé si el Epezad Está ya atento De si ha terminado El partido O qué Ah bueno Sí Lo dijo antes River Contra el SID 31 Me parece Northern Esports Acá Acá De poner Torti El AWP salvado Es lo único Que tiene El equipo De Fate Y lo están usando Agresivo Otra vez En apartamentos Donde Rafix Ya se lo encontró Una ocasión Va a ir Tío el disparo Y eso hizo Que llegara el call De soldad Al ver el AWP Adelantado De comer Por mi Primera de agente O igual era agente El que lo baiteó La otra vez Segunda de no hice También en medio Pero quedan dos más Tanto la AWP Como uno metido en mayonesa Que es fantástico Con una USP Vale Ha fallado la AWP Ya saben dónde está la AWP Y una vez saben dónde está La AWP salvado Corriendo Páramé Acabas por mudar mi gata Qué graciosos No hay seguro Ay menos mal Que le ha salido Bien Cuatro para dos Esto va a ser Ronda décimo Catorce En soldad Quedan dos Para cerrar Si los perros también Pero es que en Nafa No suele estornudar Entonces me hace mucha gracia Cuando estornudan Joder No hice Menos mal Que juegas al CS Porque al baloncesto Ahora es cuando el caballero dice Caballero Es veterinario Me quiere sonar la historia De caballero siendo veterinario Igual ahora me decís que nada que ver Que es un meme Pero no sé por qué me quiere sonar Lo es A ver no seitan A modo anti-spoilers No por dios Que somos 300 personas Que aquí somos todos amigos Nadie va a spoilear este partido O no deberían Vamos Fuerte en banana Y fuerte se defiende El equipo de Fatewalkers Primera de Devine Y segunda de Tozor No sé Seitana lo ha hecho bien Tritus Simplemente que yo Permito Os lo permito O sea Pero seitana lo ha hecho bien Toma nada eh Aun habiendo empezado 5 para 3 La baja de Joao A manos de Rafex Ha hecho que entren en A Y que han plantado al C4 Se viene el retake Derpy ha podido con el primero También con el segundo Haciendo trades sobre su compañero Poniendo la igualdad Fantástico Y un AWP para el retake Esa bala de Derpy Un poco falsa Pero funciona Ciclo metido en punto Con el AWP Uno para uno El C4 se acelera ¡Qué bala! ¡Qué bala! Entre Derpy y Ciclo En ese tramo final La bala falsa de Derpy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y como lo pillaba Cayendo Ciclo en el aire Partido en el aire Partido en pausa Imagino pedida por el equipo De Faith Porque tienen 4 puntos De partido en contra 4 puntos a favor de Soldat Pues la suerte que ha tenido Soldat En la ronda anterior El Karma la devuelve Fantastic Flaseado Eliminar a gente Que salía por medio Con el AK-47 Soldat que empieza jugando Esta ronda estándar Desde muy atrás Cada uno de sus Perdón De sus integrantes Ahora entrevistamos Partido Eh... No tenía pensado La verdad Tritus Pero Podríamos hacerlas A partir de ahora Hablarlo antes Es que para esas cosas Normalmente necesito Papel y boli Para ir apuntando cosas Que preguntar después Pero no tengo O sea Yo necesito prepararme Esas cosas Y las pues O las hago bien O no las hago Pero Si ganan Para el siguiente Habrá Ahora es cuando yo Os puedo baitear Oh Es el bug GG Ah Nunca sabréis Cuando es el bug O cuando es el baiteo Está súper avanzado Noise en B Humo Moto Quizás haya escuchado Rotar a Fantastic Y quizás ese escucharle Rotar Hace que Soldad Acabe entrando en B Noise Está entrando Como Pedro Por su casa Escuchando a Lowe Rotar Pillándolo de espaldas Quedan solo 10 segundos Hay que matarlo Hombre Hay que defienden el punto Toto que matan Primero también Al segundo C4 por los aires Se acabó la ronda No me lo creo El puñetero Tozor Acaba de salvar La ronda Con esas Tres bajas La última En el aire Saltando Estaba hecha Perfecta El col era Perfecto Todo Quedarse Noise en B Escucharle Rotar Colear Volver a Meterse Estaba A las mil maravillas Segundo intento De 4 Que tiene Soldad Para cerrar Entry de Derpy Entrando en el punto Entrando en el punto de B Donde solo defiende Nuestro amigo Tozor Tozor que lanza la incendiaria Es perfecta Porque justo el humo No, no es perfecta Le ha rebotado mal Diría No quería tirarla ahí Tozor que no se quiere saltar el humo Quien si que lo ha hecho Es Noise Que llega por las espaldas Pero es cazado por Fantastic Planta Derpy A través del humo Ciclo sobre Derpy Pukini eliminando a gente Quedan solo Ciclo y Derpy Ahora queda solo Fantastic Es el 1 para 2 La anterior no pudo ser Pero esta si va a ser 16 a 12 GG Ronda Mapa y partido Para Soldad Que se quedan A un Best of 3 De se ascender A ese Amin